¿Qué es el tema de las cosas en el mercado? Pero ustedes bien saben que en las crisis es cuando nacen también grandes oportunidades. En las crisis nacen grandes oportunidades, pero esas grandes oportunidades no son para todo el mundo. Lo primero es aprender a identificar las oportunidades y lo segundo es saber si esas oportunidades son o no son para mí. Entonces, estamos en un ciclo de cero inversionista. Vamos a terminar los últimos ciclos hablando ya de cómo estructurar un portafolio de inversiones. ¿Cómo yo puedo estructurarme como tal con un portafolio? Bueno, les voy a enviar de todos modos una herramienta adicional en las siguientes sesiones, en las siguientes jornadas para que ustedes lo tengan. Pero es importantísimo que ustedes sepan que hay oportunidades, pero no son para todo el mundo. No son para todo el mundo. Cuando uno arranca este tema de inversiones, uno normalmente tiene que conocer como cuatro grandes variables a la hora de invertir el dinero. A la hora de buscarle destino al dinero. Uno de ellos, fundamental, conocer cuál es su perfil de inversionista. Todas las firmas comisionistas, los fondos de pensiones, los corredores de bolsa y todo esto hacen unos perfiles de inversionistas. Los perfiles de inversionistas no entregan la información real porque es más una información de cuánto estoy dispuesto a invertir y a cuánto tiempo. Eso no es un perfil de inversionista. Yo siempre he dicho que las encuestas o los formatos o los formularios no le determinan a uno cuál es su verdadero perfil de inversionista. Uno conoce su perfil cuando está perdiendo plata. Allí es cuando uno se da cuenta de su perfil de inversionista, porque cuando uno está ganando, todo el mundo es arriesgado. Cuando uno está ganando, pues todo el mundo maneja unos perfiles de altísimo riesgo cuando estás ganando. Pero cuando empiezas a tener desvalorizaciones, ahí es cuando están los problemas. Y allí es cuando uno empieza a preocuparse mucho y allí es cuando hay que tomar una serie de medidas que le permitan a uno refugiarse o no. Recuerden algo, recuerden algo. El perfil de inversionista lo conoces solo cuando pierdes, no es cuando estás desvalorizando, pero ten en cuenta una cosa, que esto es clarísimo. Cuando un portafolio se está desvalorizando, no quiere decir que estás, que estás perdiendo. O sea, no has materializado ninguna pérdida. Cuando tú sales de ese portafolio, allí sí materializas pérdida. Entonces hay que resistir a veces. Siempre, siempre, siempre el largo plazo premia a los inversionistas. Siempre el largo plazo. A uno le preocupa mucho el corto plazo, por supuesto, pero es el largo plazo el que al final del día termina premiando a los grandes inversionistas. Y no le digo grandes inversionistas a los que tienen muchos capitales. Le digo grandes inversionistas a aquellos que son capaces de soportar situaciones como las que están pasando hoy en día. No quiere decir de que vamos a ver desvalorizaciones en los portafolios y vamos a seguir como si nada. No, si tenemos desvalorizaciones en los portafolios, hay que también tomar algunas medidas defensivas como lo que está pasando hoy en día. Hay portafolios en los que uno ve que no hay oportunidad de recuperación, pero hay otros en los que uno dice si hay oportunidad me quedo y en los que no hay oportunidad de recuperación es mejor salirse y es mejor salirse lo más pronto posible. Hay inversiones directas, hay inversiones indirectas. Todo esto lo vamos a ver en esta jornada. Entonces, como les decía ahorita a Paola, estoy un poquito ansioso por arrancar con todo esto. La semana pasada arrancamos el primer taller. Este es el segundo, nos quedan dos más. Vamos a hacer algunas rifas importantes para la última jornada. Así que espero que todo lo que desarrollemos en estas jornadas lo llevemos a la práctica. Haga de cuenta que esto no es un noticiero, esto no es un periódico, esto es algo que debemos aplicar. Por allí les voy a hacer un disclaimer más adelantico para que lo tengamos muy en cuenta, pero no mire esto como unas noticias, como algo informativo solamente. Mírelo como algo que de una u otra forma hay que llevarlo a la práctica. De una u otra forma hay que ponerlo en acción para que si ustedes tienen oportunidades, las puedan aprovechar. Vuelvo y les digo, las oportunidades no son para todo el mundo. Hay oportunidades que son para ustedes, hay oportunidades que hay que dejarlas pasar definitivamente. Así que en eso hay que ser también muy, muy claro. Han pasado muchas cosas, lo único que hace falta que suceda es que haya una invasión extraterrestre en este momento. La verdad, pues han pasado de todas las cosas ya, bueno, que de pronto haya una guerra atómica, una guerra nuclear, de pronto. Y ya estamos a puertas de que eso suceda. Yo era uno de los que creía que no iba a haber una guerra contra Ucrania, que Rusia no iba a hacer eso. Era uno de los que tenía la fe y la esperanza de que no sucediera, sucedió. Así que es muy probable que el día de mañana o pasado mañana o en una semana ya estén lanzando bombas al planeta. Es muy probable. Yo ya no digo, no creo que eso pase. Yo creo que sí puede pasar. Esperemos que no suceda. Pero hoy en día, como están las cosas, es muy complicado. Deseo que no sea así y planeo como si no fuera a ser así. Y lo invito, la invito a que también planee como si no fuera así. Pero hoy en día, todo puede suceder y ustedes lo saben perfectamente. Todo puede suceder. Voy a entrar a compartirles pantalla de mi presentación. Les digo, todas las preguntas que vayan teniendo con el mayor de los gustos, las podemos ir aclarando. Ahí ven mi presentación, ¿sí? De pronto alguien que me confirme por ahí, me diga si la veo o no la veo. En el chat, de pronto nos puede confirmar si la veo o no la veo. Mi presentación. Muy bien. Veo que sí. Algunos dicen que sí. Sí, 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 sí. Se ve. Perfecto. Ok. Por ahí hay varios diciéndonos que sí la veo. Perfecto. Magnífico. Ok. Vamos a arrancar entonces. Vamos a aprovechar entonces oportunidades. Algunos de ustedes ya me conocen. Muchos de ustedes me conocen. Ya me han visto en algunos espacios como este. Mi nombre es Wilson Valencia Rios Góez. De todos modos, les recuerdo para los que no. Soy administrador de empresas, especialista en marketing. Estudié marketing en la ciudad de Medellín. Soy afitense. Estudié finanzas en la Universidad Averiana de la ciudad de Bogotá. Tengo un MBA en estrategias corporativas en la Universidad de Syracuse en Chicago, Estados Unidos. He estado haciendo otras cositas adicionales. Hoy soy certificado por la AMB, que es la autorreguladora de mercado de valores. He trabajado en varias compañías. La gran mayoría ya no existen. Bueno, pues les digo, no por culpa mía, porque son compañías que se han fusionado o son compañías que se han exhibido o alguna cosa de estas. Pero no ha sido nada de culpa mía. Así que les invito a que traslademos toda esta experiencia en contenido de valor. Sé que tienen cosas que hacer en este momento. Sé que hay cosas importantes que hacer, pero ustedes han tomado el tiempito para estar aquí aprendiendo, lo cual me alegra muchísimo. Los felicito por este tema y trataré de que valga la pena el 100%. Así que, papel y lápiz. Una aclaración importantísima antes de arrancar. Lo que veremos hoy no es una asesoría. Quiero aclararlo de entrada. No es una asesoría. Es un contenido con fines educativos e informativos. Que tiene, pronto, algunos elementos de recomendaciones, sí, pero no es una asesoría. Es decir, ¿por qué les digo esto? Porque algunos salen a tomar acciones con lo que estoy diciendo y a veces me preocupa porque le digo un momentico. Les estoy diciendo esto a todos de lo que hay, pero no quiere decir que esto sea un tema en el que usted pueda salir corriendo a hacerlo porque de pronto puede salir corriendo a perder plata. Entonces, esto no es una asesoría, pero sí tiene un altísimo contenido informativo y un contenido principalmente educativo. Entonces, para que lo tengan allí, este disclaimer como algo importante a considerar. Tomen nota de todo, pregunten todo lo que quieran y usted se va a ir dando cuenta en el camino que es para usted y que no es para usted. Lo que es para usted, pregúntelo, revisémoslo, analicémoslo y todo ese tipo de cosas. Yo les voy a presentar información al respecto. Pero no es una asesoría, ¿vale? Las asesorías se hacen después de hacer unos análisis iniciales y con base en esos análisis, uno ya dice que a usted le conviene esto, esto, esto y esto y no esto. A pesar de lo bueno que puede ser, eso no pueda que no le convenga. Entonces, válida la aclaración, arranco. Identificar oportunidades de inversión. Cuando toda esta situación que está ocurriendo a nivel global va para abajo, hay situaciones que van para arriba y hay oportunidades y hay opciones que van para arriba. Definitivamente hay situaciones en las que nosotros podemos encontrar grandes oportunidades, en las que podemos hacer grandes cosas, en las que podemos aprovechar lo que está sucediendo y ponerlo a nuestro favor. Eso es cierto. Pero no todo lo que está sucediendo hoy en día es bueno. Es más, la gran mayoría de cosas que están sucediendo hoy en día son malas. Hoy en día quienes están ganando plata, los que tienen muchísimo, muchísimo riesgo, los que están generando unos temas de riesgo altísimo, los que tienen grandes capitales porque tienen la oportunidad de esperar y la oportunidad de saber que en algún momento sus capitales se pueden revertir. Los que tienen de pronto capitales pequeños los deben de cuidar principalmente. Los grandes capitales se van, los pequeños capitales se van muy rápido, los grandes capitales de pronto tienden a conservarse un poquito más. Entonces, que hay oportunidades de inversión, sí, por supuesto, que hay pocas, sí, por supuesto, que hay ocasiones en Colombia, sí, que hay ocasiones en Estados Unidos, sí, que hay ocasiones en Europa, sí, por supuesto, a pesar de lo mal que está sucediendo. Es que el mercado americano es el que determina las inversiones casi a nivel global, casi a nivel global. Si estamos hablando de inversiones, hay que voltear a mirar el estándar de inversión que es en Estados Unidos y también mirar de cierta forma el estándar de inversión en Europa, que es Alemania, que es lo que sucede en Estados Unidos, que es lo que está sucediendo en Alemania. Cuando vemos estos países, vemos que Estados Unidos se encuentra en unos niveles de inflación altísimos, vemos que Alemania está en un proceso de recuperación económica, por supuesto, sus compañías se han estado fortaleciendo y esto ha jalonado el principal índice de inversión que tiene Europa, que es el stocks, que es el principal índice de inversión, es como decir el S&P 500, el S&P 500 de Estados Unidos o el índice Nasdaq en Estados Unidos. Aquí estamos hablando del call cap. Estas cosas, ustedes deben familiarizarse con estos términos y buscarlos. Entonces, ¿qué es? ¿Qué son? Tome notica. ¿Qué es el call cap? Entonces, usted puede mirar eso de qué se trata y puede usted entrar a la página de la Bolsa de Valores de Colombia y mirar qué es el call cap y mirar cómo funciona más o menos el call cap y qué resultados ha tenido el call cap, que es las compañías que tienen un mayor índice de capitalización en nuestro país. Son normalmente las más líquidas, las que tienen más liquidez, las que se mueven más fácilmente, las que más se transan y todo ese tipo de cosas. Quiero, de todos modos, volver a recalcarles, aunque se los había dicho la semana pasada, en Colombia solamente 300 mil personas aproximadamente invierten en la Bolsa de Valores. 300 mil nada más, 300 mil personas nada más. Quiere decir que en un país en que tenemos en este momento más de 50 millones de habitantes, ni siquiera el 1% de la población invierte. Es por eso razón principal por la que el país no avanza principalmente. El país no es impulsado en su desarrollo porque las personas no invierten en el mismo país. Aquí no tenemos cultura de la inversión. Es más, aquí tenemos miedo a la inversión y a la gente la mueve más el miedo. Y es lógico, si yo no sé de algo, me tiene que dar miedo, porque es que el miedo me protege también a mí. Ese miedo busca seguramente protegerme de pérdidas y lógicamente es que la plata no la estamos ganando a través de rifas. La plata no la estamos ganando es a través del trabajo fuerte. Entonces, si yo voy a coger fruto de ese trabajo fuerte y lo voy a meter en un mercado de valores, pues al menos debo de saber de qué se trata. Busquen qué es el índice stocks con doble X en Europa para que ustedes sepan de qué se trata. Ahora busquen que él es S&P 500, él es S&P 500 en Estados Unidos y el índice Nasdaq para que ustedes puedan revisarlo y puedan ver estos índices, cómo se están moviendo, que son los principales que mueven la economía. Yo no les hablo mucho de criptomonedas. Después de pronto podemos volver a hablar del tema porque las criptomonedas son un mercado que no es regulado y yo normalmente no hablo de mercados que no sean regulados. Ninguna persona que trabaja en el área de inversiones habla de portafolios que no son regulados. Entonces, si tiene alguna pregunta, de pronto, si es bueno que lo investiguen ustedes, pueden hacer de pronto preguntas. Claro que las pueden hacer, pero pues no es lo que uno normalmente revisa más cuando uno hace posiciones de inversión en mercados que son absolutamente regulados, que son rastreables, que usted puede saber a quién le compró, a quién le está vendiendo y no simplemente una plataforma en la que usted no sabe qué va a pasar con su dinero, si lo que le están vendiendo realmente existe, si esa cuenta no existe. Usted no sabe absolutamente nada de eso, así que hay plataformas que son serias, que son responsables, sí, pero hay ciertos días de todos modos. Entonces, oportunidades de inversión hay en este momento en muchísimas cosas en Colombia. Entonces, busque, como le digo, Colcap, Stocks, XP500, Nasdaq, que son los principales indicadores sobre los cuales uno empieza a tomar decisiones y a mirar su comportamiento. Esto nos determina, por un lado, qué oportunidades tenemos en bolsa, en bolsa de valores. ¿Qué oportunidades tenemos en mercado de capitales? Entonces, voy a continuar aquí. ¿Qué hace uno normalmente con el dinero? Uno hace dos cosas. Principalmente, o se lo gasta o lo invierte. Uno no hace más con el dinero. O uno se lo gasta o uno lo invierte. No hay más. Es decir, si yo no estoy gastándome el recurso que recibo todos los meses, recuerden que yo les decía algo muy básico, muy sencillo. Y es, ¿usted cuánto se gana en el mes? Le voy a abrir solo un paréntesis pequeñito de esto. ¿Usted cuánto se gana en el mes? ¿Cuánto se gana? Piensa, piensa en eso en este momento, mientras estoy diciendo, ¿usted cuánto se gana mensualmente? ¿Lo tiene claro? ¿Tiene claro usted cuánto se gana en el mes? ¿Sí? ¿Cuánto se gana mensualmente? ¿Lo tiene claro? Y es que es un tema que normalmente la gente no lo tiene claro. La gente no tiene claro cuánto se gana en el mes. Y el cuánto se gana es un ejercicio que uno tiene que hacer de manera correcta. ¿Qué hace uno con el dinero? ¿O lo gasta o lo invierte? ¿Cuánto me gano en el mes? Miren esto. Suponga que yo siempre pongo exactamente el mismo ejemplo. Lo voy a pasar rápidamente solo para que ustedes me capten el concepto. Suponga que yo soy vendedor de marcadores. Yo soy vendedor de marcadores y yo tengo un precio de compra. Tengo un precio de venta. Y lo que me queda a mí es mi ganancia. Suponga que yo compro a 3.000 pesos cada marcador y lo vendo en 5.000 pesos cada marcador. ¿De acuerdo? ¿Cuál es mi ganancia? Si quieren escríbanmelo por ahí por el chat. ¿Cuánto es mi ganancia? ¿Cuánto me estoy ganando yo en esta operación? ¿Cuál es mi ganancia? Compro a 3.000, vendo en 5.000. ¿Cuál es mi ganancia? Escríbanlo por ahí. ¿Tú por tapar, papar, papar, papar? Listo. ¿Ok? ¿Están respondiendo? Sí, me imagino que sí están respondiendo. Muy bien. Me imagino que sí. Ok. Mi ganancia para este caso son 2.000 pesos. 2.000 pesos. Hasta ahí, perfecto. ¿Usted qué me diría a mí? ¿Qué me diría a mí? Si yo compro a 3.000 y vendo en 3.000, ¿cuál es mi ganancia aquí en este ejercicio? Pues si aquí me gané 2.000, aquí no me gano nada. Y si yo compro a 3.000 y vendo en 3.000 y no me gano nada, pues usted seguramente me diría, oiga, ¿usted qué es lo que está haciendo en ese ejercicio? ¿Usted qué es lo que está haciendo acá? Usted realmente no está haciendo absolutamente nada. Y es clarísimo que yo en este ejercicio no estoy haciendo nada. ¿Cómo voy a comprarla en 3.000 y voy a venderla en 3.000? Por supuesto. ¿Cuánto me gano? Nada. ¿Qué estoy haciendo con mi trabajo? Nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todo, todo mi esfuerzo de venta se va para las compras. ¿Qué hace uno con el dinero? Lo que no lo gasta, lo invierte. Conozco a una persona que tiene por ingreso mensual, pensamos en materia de ingresos, un millón de pesos y tiene por gasto mensual un millón de pesos. Hagamos el símbolo, que esto sea el gasto y que este sea el ingreso. ¿Cuánto se gana esta persona en el mes? Cero. No se gana absolutamente nada. Porque todo lo que le ingresó, todo se lo gastó. Conozco personas que tienen por ingreso mensual 10 millones de pesos y por gasto mensual 10 millones de pesos. ¿Cuánto se gana esta persona? Nada. Absolutamente nada. Entonces, la pregunta es, ¿usted sabe cuánto se gana en el mes? ¿Lo tiene claro? ¿Cuánto se gana? No cuánto le ingresa, no cuánto le pagan, sino cuánto se gana. Revíselo entonces. Porque hay personas que están ganando muy poco. Porque ¿saben qué están haciendo con el dinero? Lo están gastando. Todo lo que les ingresa se lo están gastando. Y pretenden así crecer económicamente. Crecer, tener crecimiento económico. Es imposible tener crecimiento económico si yo me estoy gastando todo el dinero que estoy recibiendo. ¿Vale? Entonces, ojo con esa información para que la tengamos muy en cuenta. O sea, ¿dónde está el dinero que yo tengo para invertir? Normalmente ese dinero está aquí. Aquí está el dinero que yo debo usar para invertir. Les decía la semana pasada, use su ingreso como un trampolín. Y para eso, busque alternativas que le permitan disminuir el gasto. Y buscando alternativas que te permitan disminuir el gasto, te va a quedar flujo de caja. Y ese flujo de caja que te está quedando, que es flujo de caja libre, lo puedes utilizar para generar una oportunidad de inversión. Que esa oportunidad de inversión, ya les voy a decir de pronto qué podemos hacer con ella. Entonces, el dinero o usted se lo gasta o lo invierte. ¿Usted está invirtiendo dinero? No. Entonces, ¿qué está haciendo con él? Facilita. ¿Cuánto recibe usted mensual de ingresos, anual en ingresos? Yo qué sé. Ejemplo, 100 millones. Un ejemplo. 100 millones al año. ¿Cuánto de esos 100 millones usted tiene invertido? Nada. Entonces, ¿qué hizo con él? ¿Qué hizo con los 100 millones del año? Se los gastó. ¿Dónde está el dinero para invertir? En el ingreso, por supuesto. Entonces, esta es una reflexión cortica que quiero que usted la tenga muy en cuenta. El esfuerzo importante, ¿dónde hay que hacerlo? Hay que hacerlo en el caso. Ahí es donde hay que hacer el esfuerzo importante. Entonces, cuando usted hace un análisis de gastos, es más, al final les voy a regalar otra herramienta financiera. Les voy a regalar una herramienta financiera a las primeras 10 personas que me respondan a una preguntita. Esa va a estar muy encaminada hacia uno de estos elementos que voy a mencionarles. Ahorita en un ratico les voy a decir cuáles, ¿vale? Entonces, busque la oportunidad de que el gasto, la reducción de gasto, te genere flujo de caja. Flujo de caja. ¿Usted cómo optimiza el gasto? Acuérdese que existen tres categorías de gastos. Los gastos fijos, los variables y los ocasionales. De esto les hablé la semana pasada. ¿Los fijos cuáles son? Los que usted tiene que pagar, sí o sí. Alimentación, servicios públicos, si paga riendo arrendamiento, transporte, salud, educación. ¿Cuáles son los variables? Los de fines de semana, los gastos sociales, domicilios. Todos esos gastos que usted puede prescindir, pero que están allí normalmente en su economía y a veces son altísimos. Esto depende mucho si usted es casado o soltero. ¿Sí sabía? Los casados gastan más en fijo. Los solteros normalmente gastan más en variables. Imagínese. Y los ocasionales son los que están una o dos veces en el año, como por ejemplo impuestos, pólizas, educación superior. Todo ese tipo de cosas de pronto están acá en gastos ocasionales. Ya que usted puede hacer un análisis de gastos y con base en eso usted puede hacer una reducción de los gastos, liberar flujo de caja y pan, tener dinero para empezar a generar tu primera inversión. ¿Podemos hacer inversiones desde cuándo? Desde 50 mil pesos. Podemos arrancar ya mismo, mañana mismo. Podemos arrancar a hacer un plan de inversión de inmediato. Y podemos seguramente ver y empezar a rastrear nuestras inversiones. De inmediato podemos arrancar. Si van teniendo preguntas, vayan formulándolas. Entonces, muy bien. Excelente. Papá, papá. ¿Qué es la inversión? Bueno, la inversión es un desembolso financiero, ya sea recursos de una persona física o jurídica. Cuando le hablo de persona física, le estoy hablando de personas naturales. Nosotros, nosotros podemos acceder lógicamente a inversiones. Por obvias razones estoy desarrollándoles este tema para ustedes. Pero la inversión es ese desembolso que nosotros hacemos, ese desembolso financiero. Es decir, es un desembolso de dinero que hacemos para poder colocarlo en algún tipo de actividad económica buscando un beneficio. Siempre estamos buscando un beneficio. Si no hay beneficio, yo no estoy invirtiendo. Estoy gastándome el dinero. Cuando les hablo de un beneficio y estamos hablando de inversiones en capital, pues yo lo que estoy buscando son un retorno en capital también. Bueno, estoy buscando inversiones financieras como tal, con búsqueda de beneficios financieros. Porque hay inversiones que uno busca o retornos que no son financieros. Uno puede buscar inversiones, por ejemplo, en bienestar para usted. Entonces, uno está invirtiendo en bienestar, uno está invirtiendo en conocimiento, uno está invirtiendo en pasarla bien y todo ese tipo de cosas. Entonces, esas inversiones, pues uno les da un valor distinto, ¿no? Pero hay que identificar muy, muy bien si yo estoy invirtiendo en dinero o lo estoy gastando. Porque a veces uno está gastándose la plata y no se da cuenta y cree que lo que está haciendo es invirtiendo. Entonces, ojo con eso. Además, porque hay inversiones que usted cree que le mejoran la calidad de vida y no es así. Hay inversiones que no mejoran para nada la calidad de vida. Para nada. Entonces, esos son temas que es necesario que usted lo ponga, lo pueda determinar. Y esto a un tiempo específico. A un tiempo específico. Entonces, de allí viene el siguiente elemento que quería mencionarles. El primero que les mencioné fue riesgo. El elemento de riesgo. El principal elemento de nuestra... De los factores que hay que tener en cuenta a la hora de invertir. Los factores que hay que tener en cuenta a la hora de invertir. Los factores que hay que tener en cuenta a la hora de invertir. En cuenta. Primero les hablé de riesgo. Ahora les voy a hablar de el horizonte de inversión. El horizonte de inversión. Y el horizonte de inversión es el tiempo. ¿A cuánto tiempo yo voy a invertir? ¿A cuánto tiempo voy a invertir? Otro de los grandes elementos es el objetivo que yo tengo de inversión. ¿Cuál es mi objetivo de inversión? Y dependiendo de mi objetivo de inversión, yo desarrollo una estrategia. Objetivo-estrategia. Y el último elemento que uno normalmente tiene en cuenta para todo esto es un concepto bastante importante que se llama diversificación. Diversificación. Entonces, estos son los factores que uno tiene en cuenta a la hora, antes de generar procesos de inversión, debemos de tener esto muy en claro. ¿Cuál es mi perfil de riesgo? ¿Cuál es su perfil de riesgo? ¿Cuál es su horizonte de inversión? ¿Cuál es su horizonte de inversión? ¿Cuál es el objetivo? Y de acuerdo a ese objetivo, traza una estrategia. Y una diversificación de portafolios. Eso es lo que normalmente uno hace. Paola, ¿estás allí? ¿Paola? ¿Hola? Claro que sí, Wilson, cuéntame. Claro que sí. Bueno, ok. Voy a hacerles ya mismo una rifa, ¿vale? Claro. De inmediato. Las primeras 10 personas. Ojo pues, Paola, con esto. Ojo. Las primeras 10 personas que me respondan la siguiente pregunta, les vamos a enviar una herramienta que les va a permitir hacer un análisis de gastos, de sus gastos, y les va a permitir con ese análisis mirar oportunidades de ahorro en esos gastos para que puedan librar flujo de caja. Es una herramienta importantísima. ¿Qué tal es el regalo, Paola? ¿Qué te parece? Súper bien. Ok, vale. Las primeras 10 personas. Ojo, con esto la pregunta es facilísima. Facilísima. Paola, las primeras 10. No 11, ni 12, ni 13, ¿vale? Las primeras 10. Que escriban la respuesta correcta, les vamos a dar 30 segundos, ¿vale? Paola, solo 30 segundos. Las primeras que respondan acertadamente se van a llevar esta herramienta. Una herramienta con la que ustedes pueden hacer un análisis de gastos y un análisis de reducción de opciones, de oportunidades de reducción de gastos para liberar flujo de caja y arrancar a invertir. ¿Se las ponemos fácil, Paola, sí? Sí, fácil. Vale, ok. Ojo pues con el chat. Para todos, dedos ahí pegados del teclado. Muy bien. Deme la clasificación de los gastos. Escriba en qué se clasifican los gastos. Deme las opciones. ¿En qué se clasifican los gastos? Los gastos se clasifican en... Empiezan a escribirlos rápidamente. Rápidamente la clasificación de los gastos. Absolutamente fácil, Paola. Han corrido... Pues... Una cantidad de respuestas. Sí están escribiendo, sí. Claro que sí. Ah, bueno. Gastos fijos, variables y ocasionales. Yo no sé, todavía yo no he dicho si son eso o no. No sé. Todavía no sé. Les vamos a dar 30 segundos, ni uno más. 30 segundos. Clasificación de los gastos. Los primeros 10 se llevan ya mismo. Bueno, ya mismo no. Mañana que te envíe las herramientas con el material, Paola. Te voy a enviar esa información, ¿vale? Ok. Listo. Muchas gracias. Cerremos ya. Cerremos ya. ¿Tienen los primeros 10? La respuesta es... Efectivamente, los gastos se clasifican en fijos, variables y ocasionales. Lo acabamos de hacer. Tenemos los... Si escribieron mal, si pusieron una letra que no era, pero se entiende que trataste de escribir fijos o variables ocasionales, no hay problema. Tenemos los primeros 10, Paola. Hubo muchas respuestas y una cantidad de personas participaron, pero en este momento no tengo ciencia cierta cuál es para las 10 primeras personas. Voy a analizar la información y te estoy contando, Wilson. Ah, bueno. Vale. Perfecto. Vale. Me cuentas y me dices para que ellos lo tengan clarito quiénes fueron, ¿vale? Claro que sí. Ok. Así de fácil. Y les voy a regalar varias en todo este tema. Escríbanlo, escríbanlo y se los van a llevar fácilmente. Así de sencillo. Bueno, muy bien. Ahora me cuentas quiénes fueron. No escriban más porque ya se fueron los 30 segundos. ¿A quién le debemos ganar inicialmente? Uy, ahí está mal escrito. Es que inicialmente, es inicialmente a la hora de invertir. ¿A quién le debemos de ganar? Y hay que ganarle a tres a la hora de hacer inversiones. Hay que pelear contra tres a la hora de hacer inversiones. Porque esto es una carrera en la que yo debo de tener muy en cuenta qué es lo que pasa con la economía en general. Qué es lo que pasa con la economía en general. Y si yo tengo claro qué está pasando con la economía en general, podré saber si puedo ganarles o no le puedo ganar a estos tres. Y estos tres son tres actores bastante importantes que están en la economía que a veces algunos de ellos no los vemos, pero que están allí. Sí, y hay que derrotarlos. El primero de ellos que hay que derrotar, te veo, Paola. ¿Ya los encontraste? No, todavía no. No, estás en mute. Estás muteada. Por acá tenemos un chat. Nos dicen, señor Wilson, en primer plano y la dispositiva en segundo plano para leer lo que escribe en la pizarra. Seguramente no alcanzan a identificar lo que estás escribiendo en la pizarra. Sí, hay que poner en primer plano, pero eso le toca que ponerlo a cada uno. Ustedes tienen la oportunidad de hacerlo con el chat. Creo que es con los tres punticos. Dame un segundo. Es que yo no he podido mirar cómo es, pero ustedes mismos pueden colocar en primer plano. Bueno, o a mí y la presentación o la presentación que les estoy generando en PowerPoint. Eso los pueden hacer ustedes, pero la verdad yo no sé cómo hacerlo. No sé si para la próxima oportunidad ya les tenga una respuesta de cómo vale, pero ahorita no me pongan en esas, por favor. No me hagan preguntas tan difíciles. Háganme preguntas de inversiones. Yo les voy a contestar en la parte superior de arriba, donde está la imagen del panelista, al costado derecho, dice anclaje o anclar. Le dan anclar y directamente los lleva a la pantalla completa del panelista. Y para devolverse. De esta manera se puede observar muy bien tanto el texto como al panelista. Ok, tú me ves bien, Paula. Sí, Wilson, te veo bien. ¿Qué tan bien me ves de 1 a 10 más o menos? 9. 10, 10, diga 10. Te veo 10. Fantástico, vale. Gracias. Me decís, porfa, cuando tengamos los ganadores, ¿vale? Para que lo tengamos allí. Ok. Entonces, les estaba diciendo, ¿a quién le debemos de ganar? Le debemos de ganar a tres. Tres actores de la economía. El primero que hay que derrotar es la inflación. Estamos a una inflación bastante alta y va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo en nuestro país. Luego, el desafío de ganarle a la inflación no es sencillo. Por eso hay que meterse en portafolios de inversión que me den cobertura de inflación. Y para esto hay algunos, se los voy a decir más adelante. Pero el primero que hay que ganarle es a la inflación. El primerito que hay que derrotar. Porque la inflación hace de que yo le pierda poder adquisitivo al dinero que me están dando, el dinero que yo estoy recibiendo. Y si le pierdo poder adquisitivo a mi dinero, quiere decir de que así yo esté recibiendo la misma cantidad de dinero, puedo comprar menos cosas cada vez. Entonces, si yo necesito comprar lo mismo que he comprado siempre, necesito más dinero. Eso se llama inflación. Al segundo que yo le debo derrotar también es a las tasas de interés de renta fija. Y es buscarme de pronto oportunidades en los que yo pueda ganarle a esos tasas de interés que yo puedo tener principalmente en cuentas de ahorro. Las cuentas de ahorro, pues, no generan altísima rentabilidad porque su finalidad no es esa. Su finalidad es que usted conserve el recurso, usted tenga dinero. Pero también hay que buscar el que nuestra posición esté por encima de las tasas de interés de cuentas de ahorro normalmente. Pueblo y les digo. Hay personas a las que les conviene definitivamente tener cuentas de ahorro. Y yo soy uno de los que recomiendo. Pero también a la hora de invertir, porque se nos permite capitalizarnos y así arrancamos. A la hora de invertir ya buscamos ese otro tipo de cosas. Y lo tercero, que normalmente uno busca derrotar, y es importante que usted lo tenga en cuenta a la hora de generar procesos de inversión, es ganarle a la renta fija. Cuando yo estoy buscando rentas fijas que están de pronto en algunos portafolios, yo normalmente busco ganarles a ellos. No es fácil ganarle la renta fija. Hoy en día no es sencillo. Es más, yo hoy en día estoy recomendando portafolios de inversión en renta fija. Hace mucho rato yo no lo hacía, pero hoy en día estoy recomendando portafolios de inversión en renta fija. Les invito a que ustedes se pongan en contacto con su asesor comercial de Comedal para que les pregunten por estos portafolios, porque renta variable en este momento exige de un altísimo perfil de riesgo. Y créanme, si ustedes entran por estos días a portafolios de renta variable, pueden arrancar perdiendo. Van a ganar en el futuro, obvio. Pero en este momento arranca perdiendo. Y tirarlos a renta variable en este momento no es como lo más recomendable. Así que les recomiendo que arranquen con portafolios de renta fija. Es una opción que les presento. Hay que ganarle a estos tres actores de la economía. Y otro también que es importantísimo, que no hay que ganarle como tal, pero sí hay que tratar de recuperar algo, y es la plata en los impuestos. Recuerde que los impuestos son un gasto. Los impuestos son un gasto. Y no es un gasto que usted efectúa. Es un gasto obligado del gobierno. Entonces uno también busca recuperar algo de los impuestos que está pagando. Entonces también uno le debe de ganar un poquito o tratar de acercarse un poquitico a los impuestos que uno está pagando. Porque hoy en día un salario o dos salarios que estamos recibiendo se nos está yendo en impuestos. Pues también hay que buscar la oportunidad de acercarnos un poquitico y ganarle también a esa variable. Entonces esos son los actores a los que hay que derrotar definitivamente. ¿De qué dependen las inversiones normalmente? Dependen de tres grandes elementos o de tres variables. De tres variables, que es el riesgo, el rendimiento y el tiempo. Eso es un triángulo, es una triada que uno siempre busca. Hay por ahí algo que dice, ya hoy en día no es tan cierto. Hay una premisa que dice, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Ya no es tan cierto. Pero sigue siendo así. En muchísimas ocasiones. Hay oportunidades que no son tan riesgosas y son muy rentables. Si van teniendo preguntas, me van diciendo, por supuesto. Y hay otras que dependen del D, del horizonte. Acuérdense del horizonte. El horizonte de la inversión. ¿A cuánto tiempo yo estoy invirtiendo? ¿A cuánto tiempo estoy invirtiendo? Entonces, ahí hay un triángulo. Que ese triángulo es absolutamente necesario identificar. ¿Qué es entonces? El triángulo dice, riesgo, arriba, riesgo, por un lado. Tiempo, que es el horizonte en el que yo estoy invirtiendo. Y el porcentaje de rentabilidad. Rentabilidad. Te veo, Paola. Wilson, tenemos una pregunta. Sí. Donde nos dicen, quisiera preguntar si es una buena opción abrir cuenta en dólares en Panamá, en Bancolombia. O colocar un CDAT que rente fija en Panamá en dólares. Esa pregunta, ¿quién me la está haciendo? ¿Qué pregunta tan difícil? La doctora Adriana Martínez. Ay, doctora Adriana. Hola, doctora. Mucho gusto saludarla, doctora Adriana. Usted siempre con esas preguntas tan magníficas. Doctora, en este momento es muy bueno abrirse portafolios, lógicamente, en moneda, mercado de divisas, intursionales, mercado de divisas. Lo que pasa es que el dólar por este tiempo va a disminuir un poquitico y va a volver a levantarse. Utilizar esta oportunidad de tener cuentas en el exterior es bueno. Utilizar tener cuentas en el exterior es bueno y tener dólares en el exterior es muy bueno. Si usted puede hacer la consulta, lo que pasa es que hoy en día no es tan sencillo, doctora, y le exigen cierto nivel de capital. Entiendo que esa entidad financiera que usted me menciona, creo que pide como 5 mil dólares como mínimo para poder aperturar la cuenta. Creo que es el monto mínimo. Entonces, usted puede tener alternativas diferentes, puede tener alternativas diferentes, como por ejemplo a través de su fondo de pensiones, usted puede hacerlo o a través de una firma comisionista de bolsa. Usted puede acudir a esta firma y aperturar una o tener portafolios que tengan que ver con el mercado de divisas, principalmente en dólares. Entonces, averígüese por estos montos mínimos. Yo se lo recomiendo, claro, por supuesto que se lo recomiendo y más ahora. Pero también le recomiendo, si los montos no le dan, que lo revise porque uno no tiene los 20 millones detrás de la puerta, pues ahí a la mano. Entonces, revise también por el otro lado, doctora, ¿vale? ¿Hay alguna otra pregunta que tengan? Sí, Wilson, nos puedes dar ejemplos de renta fija y variable. ¿Qué ganancia sería la esperada teniendo en cuenta una inflación tan alta? ¿Quién me pregunta? El doctor Andrés. Doctor Andrés, renta fija en este momento no podemos pensarnos por debajo del 6, 5%. Hay que pensarse en oportunidades de renta fija que estén por encima del 6, 5% obligatoriamente. Este año, ¿por qué le digo el 6, 5? Porque, pues, nunca los portafolios de renta fija, como por ejemplo CDT o algo así, algunos CDT sí, por eso le digo consulte en Comedal las tasas. Yo no las conozco, doctor Andrés, el tema de las tasas, pero sí le puedo decir que consulte con su asesor de Comedal a ver cómo están estas tasas. Pero lo que sí le puedo recomendar es que no puede tener tasas por debajo porque la inflación en Colombia este año por el tema electoral podría estar por encima de dos dígitos. Entonces, podría, aunque la calificadora de riesgo, Fitch, ha dicho que Colombia resiste un gobierno de izquierda. No quiero abrir margen sobre esto, no quiero hacer comentarios sobre esto porque eso nos abre ese momento político que no me gusta hablar. Pero la calificadora de riesgo, que es una, la principal calificadora de riesgo, y fue la primera que nos quitó el grado de inversión. Recuerde que Colombia en este momento no tiene grado de inversión. La calificadora Fitch dijo que es probable, es, 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 Colombia podría resistirlo y lo puede resistir por la solidez de sus compañías como tal, principalmente las del GEA. Opciones de renta fija, entonces, sí, sí hay, hay otras de mercados no tan tradicionales como, por ejemplo, comprar oro, doctor Andrés. Hoy en día, la compra de oro se puede hacer, se puede formular, claro que sí. Hay compañías que venden no joyas, sino oro como tal. Entonces, hay portafolios de inversión a ETF que están concentrados en metales, en oro y plata, que yo les recomiendo también tener. Esto son, eso es una, una forma de tener una, una renta fija, seguramente, porque, porque son porcentajes que normalmente usted, usted los puede conseguir o usted puede esperar a que se recuperen. Usted no está perdiendo el peso del gramo y todo ese tipo de cosas, entonces, normalmente se fortalecen bastante. Renta variable hay mucho, doctor, hay un mercado, déjeme, ahorita yo le voy a decir qué otro tipo de opciones tenemos, pero renta variable hay mucho. Hay, por ejemplo, el mercado accionario, hay, por ejemplo, el sector inmobiliario, hay mucho, doctor, en renta fija, por ejemplo, bonos, los famosos test, títulos de tesorería, que se pueden conseguir, que son bonos Colombia, usted los puede conseguir, claro que sí. Así que oportunidades hay muchísimas, doctor Andrés. Bueno, muy bien, continúo. Entonces, estos tres son tres variables que hay que tener muy en cuenta a la hora de, de encontrar oportunidades. Metiéndonos ya en el campo del tiempo, existen tres tipos de horizonte, horizonte de inversión. Hay tres elementos o tres variables de tiempo que hay que tener en cuenta, que es el corto, mediano y largo plazo. Entonces, siempre que usted va a invertir, identifique ese dinero usted para cuando lo necesita. Vamos a invertir, vamos a buscar oportunidades de inversión. Lo primero que les recomiendo es esta plata para cuando la necesito. Si esa plata usted no la va a necesitar, sino en el larguísimo plazo, invierta en este momento en opciones de renta variable. Y déjelas que esas se recuperen. Les decía la semana pasada, hay por ahí una historieta que me gusta, que es muy chévere, que se llama el peor inversionista de todos los tiempos. En ella usted se da cuenta que el tiempo siempre premia a los inversionistas. Entonces, cuando usted tiene un tema de larguísimo plazo, pues usted va a tener muchísimas más opciones de poder ver el crecimiento de las inversiones. ¿Por qué se los digo? Por lo siguiente. El mercado es cíclico, el mercado es cíclico y se mueve como por oleajes, como lo había dicho. Normalmente eso se comporta como así, como así, como así, como así. Entonces, hay un momento en el que hay crecimiento, hay una desaceleración. A esto se le llama, cuando uno hace trading, a esto se le llama resistencia y a esto se le llama soporte. Entonces, esto es creciente, una dinámica creciente. Y es importantísimo saber que no siempre el mercado está arriba. Hay momentos en que se corrige, hay momentos en que sube, hay momentos en que se corrige. Pero si yo estoy en un mercado de corto plazo, busco siempre alta liquidez. Es decir, compañías que tengan alta liquidez, compañías, por ejemplo, que se valoricen rápidamente. Les recomiendo muchísimo que vean la Bolsa de Valores de Colombia. Hay acciones que se mueven rapidísimo, como por ejemplo las acciones del GEA, las acciones de Sura se mueven muchísimo. Pues ahorita por las sopas están bloqueadas. Pero hay acciones que se mueven muchísimo, que vale la pena que ustedes entren a revisarlas. Te veo, Paola, otra vez. Tenemos una nueva pregunta. Sí. Pregunta el doctor Armando Muñoz. No entiendo cómo se puede sacar utilidad comprando oro si este lo único que hace es evitar la depreciación del peso. ¿Es esta inversión mejor que invertir en renta? ¿En cuál tipo de renta, doctor? Quiero que me diga, pero invertir en oro, doctor. Por supuesto que es una inversión estupenda hoy en día, invertir en oro. Por supuesto, doctor. ¿Sabe por qué? Porque el oro es un metal precioso que siempre a través de la historia se ha fortalecido. Es más, doctor, los países hoy en día del mundo, la gran mayoría de países, doctor, están manejando sus reservas ya no tanto en dólares sino en oro, doctor. Luego el oro empieza a ser un refugio importantísimo para las personas que están buscando oportunidades en el largo plazo. El oro siempre usted ve que el precio sube, 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 sube. Y es un tema que está aparte de todo, doctor. Así que yo le recomiendo que de pronto para la siguiente sesión, doctor Armando, si tiene la ocasión de estar, voy a buscarle cómo ha sido el crecimiento del valor del oro y se va a dar cuenta, doctor, se puede llevar una sorpresa. Así que déjenmelo de tarea y yo le voy a mostrar en la siguiente sesión, ¿vale? Wilson, el doctor habla de renta variable. Ah, ok. Lo que pasa es que acuérdese que la renta variable, doctor, tiene muy buenas oportunidades, pero está amarrado también a un riesgo altísimo, doctor. Acuérdese que la renta fija se mueve en interés compuesto, la renta variable es en interés simple, la renta fija, en interés compuesto la variable. Pero la variable hay que tener mucho feeling, doctor, para poder encontrar oportunidades, verdaderas oportunidades de valoración. En este momento, doctor, mi interés en renta variable es entrar a pérdidas y todo el mundo en este momento está entrando a pérdidas. Si usted ve las personas que han invertido dinero por este tiempo, están en desvalorizaciones. Y si se asustan con las desvalorizaciones, materializan pérdidas. Entonces, la renta variable sí otorga grandes oportunidades, pero un refugio importante, doctor, en este tiempo, es mirar también un poquitico de metales y meterse a un tema de metales, doctor. Déjenme lo de tarea. Yo le cumplo, doctor. Entonces, si usted va a meterse a un tema de corto plazo, estamos hablando de un año, entonces usted puede, por este tiempo, métase a renta fija. Yo se lo recomiendo por el tema de la volatilidad que hay en este momento de mercado. Si hay una palabra a la que le tenemos miedo a todos los inversionistas, es a esa palabra, volatilidad. Y ese es el electrocardiograma que hay hoy en día en el comportamiento de las acciones. Eso hace de que nos genere demasiado nerviosismo y que uno no sepa los mercados finalmente para dónde van. Y esa volatilidad hace que uno diga, no, yo no me meto ahora, porque uno no sabe finalmente qué va a pasar. Entonces, el corto, uno puede hacer, tener renta fija cuando uno está pensando en corto, normalmente, cuando uno está pensando ya, o meterse de pronto, doctor, en un activo que no sea tradicional, en activos no tradicionales. Por ejemplo, protea raíz, recomendadísimo. Siempre lo recomendaré, protea raíz, siempre. Opciones de mediano plazo, normalmente las inversiones de mediano plazo son en renta variable, normalmente, renta variable. O en opciones que tengan renta fija, pero renta fija con una buena oportunidad de rentabilidad. Y para esto existen también, hay firmas comisionistas que generan portafolios de mediano plazo, dos, tres años, a tasas interesantes. Hace poco, una firma ha estado ofreciendo al 30% a tres años, sin ventanas de salida, es decir, usted no podía sacar la plata hasta dentro de tres años, pero tenía un 30% prácticamente asegurado. Es decir, que, pues, todas las inversiones tienen riesgo, pero uno también tiene que pensar de que ese es un tiempo difícil y que no todo uno lo debe arriesgar. Inversionista que se respete, siempre tiene renta fija. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos estructuración de portafolios de inversión. Y el largo plazo, normalmente el largo plazo es en renta variable, normalmente, porque uno está definiendo un horizonte largo y uno puede esperar a que pasen muchas cosas. Y por mucho que pase, el mercado siempre tiende a levantarse. Siempre va a levantarse porque, pues, el comercio va a estar abierto y el ser humano va teniendo necesidades y a medida que existen las necesidades, pues, se va a mover el mercado y esto va a hacer de que las compañías crezcan y las acciones se fortalezcan. Entonces, es importante identificar que existen tres tipos de tiempo a la hora de definir un horizonte de inversión. Según el capital y según el objeto, hay también inversiones de capital e inversiones financieras. Inversiones de capital normalmente están representadas en activos fijos, como lo son inmuebles o maquinaria y este tipo de cosas. Hay algunos elementos tecnológicos también que son muy atractivos hoy en día. Ahí está dentro de los activos fijos los inmuebles, es decir, todo lo que tiene que ver con el tema inmobiliario, al cual yo le creo muchísimo a las inversiones en el sector inmobiliario, muchísimo. Han sufrido, lógicamente, algunas burbujas, pero son inversiones que yo las recomiendo de verdad. Y inversionista que se respete, se ha metido en el sector inmobiliario. Paola, hola. Tenemos una nueva pregunta. Sí. No entendí del doctor John Freddy. Sí, doctor. No entendí propiedad raíz. ¿Es fija y mejor a qué plazo? Bueno, doctor, sí tiene una composición fija, pero depende muchísimo, doctor. Depende muchísimo. Recuerde que las valoraciones dependen también de las políticas de gobierno. Pero hay algo importante que debe usted tener en cuenta, doctor. Y es que el precio de venta al metro cuadrado también es una estrategia de los gobiernos. El precio de venta al metro cuadrado es una estrategia porque el principal motor de la economía de los países hoy en día es el sector inmobiliario. Doctor, mientras haya una relación, apréndase esta que le voy a explicar, doctor. Mientras haya una explicación de una, ¿cómo se dice? Una orientación de tres a uno. O haya una relación, perdón, de tres a uno. Esto es un negocio al que hay que meterse. Tres a uno. ¿Sabe qué significa, doctor John? Tres familias o tres personas solicitando una solución de vivienda y una sola solución para estas tres personas. Mientras tengamos una relación de tres a uno, este negocio será fantástico. Y seguimos teniendo exactamente la misma proporción. Una solución de vivienda por tres solicitudes o tres familias nuevas que se van creando o tres personas que están buscando soluciones de vivienda y una sola para que alguno de los tres la tenga. Esa relación hace que uno diga el sector inmobiliario sigue siendo una gran alternativa. Es una renta fija, no tanto, doctor, pero sí lo blinda de inflación de inmediato, doctor. Y puede ser una renta variable, ¿sabe por qué? Porque depende de las políticas de gobierno, doctor. Por ejemplo, las tasas de subsidio que entregan el gobierno nacional. Ustedes saben que el gobierno ha estado patrocinando mucho este tema de jóvenes propietarios y todo ese tipo de cosas y que usted tenga una segunda vivienda, así sea no vis, y que usted va a recibir unos subsidios. Y ahí está la tasa fresh, está la tasa de vivienda nueva. Es decir, hay cantidades de tasas a las que usted puede acceder. Y esto realmente, doctor, no es un subsidio. Esos subsidios realmente no existen. Esos subsidios, doctor, yo cómo les explico esto. Esos subsidios son una mentira. Esos subsidios no son reales, doctor. ¿Sabe por qué? Porque el subsidio en tasa existe como tal. Sí existe. Dame un segundito, Paola, termino de explicarles, ¿vale? El subsidio en tasa existe. Lo que pasa es que es lo que está enmascarando es el incremento del precio de venta del metro cuadrado. Es decir, ustedes se acuestan hoy a dormir. Ustedes van mañana en la mañana a ver un proyecto. Mañana se acuestan a dormir, al otro día van a ir a ver el mismo proyecto y ha subido el precio. ¿Quién lo subió el precio? Pero el gobierno le dice, yo le entrego una tasa de financiación para que usted se meta en el proyecto. Pero lo que está enmascarando ese tema es la subida de precios desmesurada. Entonces, miren nada más los precios. Precio de venta del metro cuadrado en Bogotá, precio de venta del metro cuadrado en Medellín, precio de venta del metro cuadrado en Barranquilla, en Cali, en las ciudades principales, está altísimo. Por eso, meterse en proyectos de vivienda o temas inmobiliarios vale muchísimo más la pena en ciudades intermedias, que pueden ser muchísimo más adsequibles. Ejemplo, Ibagué es extraordinario para poder meterse en este momento en propiedad raíz, extraordinario. El eje cafetero, extraordinario para arrancar. En algunos sectores de la ciudad de Cali, extraordinario para arrancar. Así que, si necesita más información, con todo gusto. Paola, estás allí, dime. Bueno, tenemos un nuevo comentario, pero si hay que hacer préstamo hipotecario, ya no sería tan bueno. ¿Quién me pregunta? ¿Quién me dice? El doctor John Freddy. Doctor John Freddy no es tan cierto, porque a veces es el mejor doctor hacer negocios con plata de otro que con plata de uno. Porque es que uno se puede apalancar. Acuérdese, doctor John Freddy, una de las grandes elementos que uno tiene hoy en día en su poder es el apalancamiento. Si yo puedo arrancar un negocio con plata que no es mía, fantástico. ¿Y cuántas compañías no funcionan así, doctor? Lo que pasa es que uno tiene que saber cómo funciona. Pero si uno puede arrancar un negocio con apalancamiento, fantástico. Lo que pasa es que yo no me puedo quedar en el apalancamiento. Yo no puedo en una triada también, doctor. En la que están. En la triada. Aquí está usted, doctor John Freddy. Aquí está la entidad financiera. Esta es la entidad financiera del banco. Usted compró un apartamento en un edificio. Y aquí hay una familia a la que usted le arrendó ese apartamento. Aquí hay una familia. Papá, mamá y el perro, hijo, el gato, hijo, pues hoy en día pues que le llaman así. Si usted le queda una cuota por, compró 300 millones de pesos en ese bien inmueble, usted tenía 100, el banco le prestó 200, la cuota le quedó en un millón 500. Si usted ahora, si usted tiene rentado a estas personas este apartamento por un millón 500, pues usted monta un negocio para la entidad financiera. Si usted no hace abonos al capital de ese crédito, pues se va a quedar 15 o 20 años haciendo negocios para la entidad financiera, la entidad financiera feliz. Pero usted puede hacer esto de una manera completamente distinta, doctor. Y allí es cuando usted dice, con la, trabajé con la plata del banco. Recuerden, recuerden, para arrendar no es bueno tener apartamentos. Para arrendar es mejor casas. No tanto apartamentos. ¿De acuerdo? Porque finalmente uno termina haciendo ese negocio a dos, al banco y al arrendatario. Yo simplemente soy un intermediario que le puse a abrir bien a unos arrendatarios y le hago un favorcito a la entidad financiera. Me dice doctor, ¿vale? Me dice. Por ahí les he explicado en otras ocasiones cómo pagar deudas rápidamente y cómo salir de deudas rápidamente. Si quiere, téngame esa pregunta y formúlemela o al final o en la siguiente sesión. Yo le explico con todo gusto, doctor, usted cómo lo puede hacer. Y trabajar, hacer que la plata de otro sea bueno para usted. Sea para usted realmente atractivo. Bueno, muy bien. Voy a tomarme agüita. No me va a pasar lo mismo de la vez pasada. Perdón. Muy bien. Si van a tener una pregunta, me las formúmelo. Entonces, inversiones de capital en activos fijos. Yo lo recomiendo muchísimo el sector inmobiliario. Lo recomiendo muchísimo. Recuerden que el sector inmobiliario se mueve a través de dos elementos. El Fist and Flip, Can Flip y el Buy and Hold. Fist and Flip es comprar, remodelar, vender. Buy and Hold, comprar, arrendar y ganarse la valorización. Le creo más al primero que al segundo. El Fist and Flip o Flipping, como le dicen en Estados Unidos, es buenísimo. Y se lo recomiendo como una opción de inversión para todos ustedes. Definitivamente. Pues, pero digo, no es una asesoría. Es simplemente con fines educativos. Paola. Hola. La doctora Ana Tamara nos pregunta. ¿Una casa en un condominio cerrado funciona como un apartamento en este tema de inversiones? F.I. Respuesta rápida. Sí, por supuesto. Claro que sí, doctora. ¿Sabe qué le recomiendo, doctora? Haga una valoración que se llama el Cap Rate. Ese es un indicador, doctora. Cap Rate. El Cap Rate es un indicador de propiedad. Cuando uno tiene un capital invertido en una propiedad y lo tiene rentando, uno se da cuenta si eso tiene sentido o no tiene sentido. Hay personas que tienen unos Cap Rate demasiado bajitos y es allí cuando uno le dice, oiga, o le sube el alquiler o véndalo. O le sube el alquiler o véndalo porque eso no es negocio para usted. Y usted simplemente lo que hizo fue hacerle un favor al arrendatario, ponerlo a vivir en un muy buen sector por muy poca plata. Mejor es que usted coja esa plata y la ponga en un portafolio completamente distinto porque ahí no está haciendo nada. Entonces, le recomiendo que lo busque, doctora. Cap Rate. Más adelante, de pronto lo podemos ver. Y le enseño cómo lo calcula, ¿vale? Pero esto ya lo hemos visto en algunos espacios anteriores. Les he enseñado cómo funciona. Y lo otro es en activos financieros. Activos financieros ya son acciones, ya son bonos, ya son títulos, ya son los famosos TAYs que se consiguen a través de de comisionistas de bolsa que invierten en un producto que se llama PEI. Lo pueden buscar en internet PEI.com, que son los famosos TAYs, que son inversiones en propiedad raíz, pero a través de fondos, fondos de inversión inmobiliaria. O, finalmente, también usted puede comprar TAYs a través de firmas comisionistas de bolsa. Usted se puede meter en todo ese tipo de cosas. Así que usted puede tirar o a activos fijos o activos financieros, dependiendo de cuál. Yo le recomiendo que tenga los dos. Le recomiendo, si usted va a desarrollar una estrategia bien estructurada, que sea los dos. De pronto no tiene el capital en este momento para poder hacerlo. Arrancamos por uno, pero hay que hacer el otro. Por eso, por acá les puse esta palabra que se llama diversificación. Diversificación es no poner todos los huevos en una sola canasta. Tener, yo siempre pienso en tener como mínimo cuatro alternativas de inversión como mínimo. Hay por ahí una premisa que dice, que es algo de teoría de portafolios, que dice que uno no debe tener más del 20% de su capital invertido en una sola opción. Por supuesto, pues dependiendo, pero la opción dice no más del 20%. Por eso yo recomiendo como mínimo cuatro opciones en la que uno pueda colocar el dinero. Si en una, si por ejemplo, yo tengo cuatro opciones de inversión. Si esta, por ejemplo, está cayendo, que al menos esta me permita mitigar la pérdida que está teniendo esta. Si esta, por ejemplo, es una renta fija en la que yo no estoy buscando ganar, sino asegurar el capital y aquí de pronto yo estoy arriesgándome, pues que esta me permita saber que si yo asumo un riesgo alto es porque espero una alta rentabilidad. De esto les voy a enseñar cuando estemos viendo el tema de la estrategia de portafolios de inversión y cómo construir una estrategia de portafolios de inversión para que ustedes la tengan clarita. Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Paola, ¿vamos bien hasta ahí? ¿El tema está claro o está como enredadito? ¿Vos estás entendiendo lo que estoy diciendo, Paola? Sí. Sí, Wilson, vamos muy bien hasta ahí. Ok, vale. Muy bien. Listo. Según la renta, está el tema renta fija y renta variable. Según la renta, el tipo de renta. Yo me puedo meter en la renta fija. Normalmente las rentas fijas tienen la connotación de estar valoradas a interés simple y la renta variable a interés compuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que la renta fija es un porcentaje fijo que yo voy a ganarme sobre el capital que pongo a invertir y el interés compuesto, la renta variable, es cuando yo tengo una tasa de interés, pero que ese interés lo puedo reinvertir y se puede reinvertir permanentemente. Entonces, la renta fija es, yo tengo este dinero acá invertido, me voy a ganar este, así que yo en el siguiente año tendré este más este. Esto es renta fija, renta variable es cuando yo tengo este capital, tengo esta rentabilidad y después yo pongo este mismo capital más esta rentabilidad, terminan siendo uno solo, es decir, un nuevo capital, este me va a rentar hasta aquí, luego yo pongo ya todo completo más este otro y así empiezo a hacer un crecimiento escalonado de mi capital. Esto no es una proyección aritmética, sino una proyección geométrica, geométrica. Entonces, las proyecciones geométricas tienen este comportamiento, las proyecciones aritméticas tienen este comportamiento, las geométricas tienen este comportamiento. Entonces, cuando uno reinvierte capital y reinvierte interés, tiene la posibilidad de que está generando interés sobre interés, interés sobre interés, interés sobre interés, y eso hace que el dinero en el tiempo crezca impresionante. Renta fija, renta variable, entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Qué es lo fuerte o el punto fuerte de la renta fija? Que el dinero está seguro, que ustedes tienen una tasa fija, que no hay opción de que pierdan el dinero porque el dinero está asegurado. Cuando ustedes se meten, por ejemplo, en temas de bonos, en temas de TES, que son títulos de tesorería, títulos que emite el gobierno, porque el gobierno se financia también con la plata de nosotros, diciéndome, présteme plata, yo les devuelvo con unos intereses. Es bueno, además, Colombia hasta ahora no ha quedado mal con los TES que ha estado pagando. Estados Unidos estuvo a punto de caer en default, es decir, de no pagar sus bonos, pero eso no ha pasado. Entonces, podríamos decir que son inversiones prácticamente seguras, aunque inversiones seguras como tal es muy difícil, pero en este tipo de portafolios podríamos decir que sí. Lo débil es que es de poca rentabilidad, tienen poca rentabilidad frente a otros productos que uno puede comparar y decir, no, es que allá me arriesgo un poquito más y gano más. Pero lo que uno busca con la renta fija es al menos hoy en día, lo que está pasando hoy en día a nivel global es protegerse. Cuando uno se está protegiendo, es allí cuando uno dice, me interesa más la renta fija. Y acuérdense en algo, todos los inversionistas del mundo tenemos renta fija. ¿Por qué? Porque yo no puedo arriesgar todo lo que tengo. Yo no puedo arriesgar y yo prefiero más bien ganar poco, pero ganar a simplemente perder. La ambición rompe el saco. Acuérdense de eso, la ambición rompe el saco. Y acuérdense que las inversiones no son un casino. No es un casino que usted entra con unas fichas y sale después con muchísimas más fichas de la noche a la mañana. Aquí no, aquí hay que tener el tema de comportamientos, aquí hay que saber otro tipo de cosas y apostar de una manera completamente distinta, más para predecir, más siendo predictivos que otro tipo de cosas. Después les informo más adelante en los otros talleres que vamos a tener, cómo desarrollar feeling de inversión, cómo leerse las buenas inversiones, cómo leérselas como tal cuando uno está viendo renta variable. Paola, hola. Nos pregunta la doctora María Isabel Oñar, ¿qué porcentaje de renta fija y de renta variable? Doctora, hoy en día, hoy en día, doctora, uno debe tener por encima del 60, 70% de su inversión en este momento, doctora, en renta fija. Usted va a arrancar metas en un tema de renta fija en un poco porcentaje alto. Renta variable no tanto, doctora, no tanto, no tanto, porque esa renta variable está en este momento golpeándose mucho. Tiene mayor oportunidad de rentabilidad, sí, pero en este momento todavía no hemos tocado fondo en el tema de las inversiones. El mercado está cayendo principalmente por esto que está ocurriendo en Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Porque Estados Unidos con su intervención metió a todo el mundo en ejaculado. A todo el mundo lo metió en ejaculado. O sea, nosotros estábamos sanos de esto, pero entró a Estados Unidos, entró a Europa y untó al mundo entero con todo esto. Entonces, le recomiendo un 50, 60% de sus inversiones tenerlos en renta fija por ahora y después ya lanzarse a otro tipo de portafolios cuando el mercado esté un poquito más tranquilo, ¿vale? Muy bien. De la renta variable, ¿qué es lo fuerte? Pues que está expuesta a, hay una expectativa de buena rentabilidad, de una mejor rentabilidad. Esa es, ese es el tema. La renta variable es tener la oportunidad de crecer como crece el mercado. Es decir, es saber que si este sector de la economía está creciendo, pues yo voy a ganar con el crecimiento de este sector de la economía. Entonces, si este sector sigue fortaleciéndose, pues va a ganar más y yo voy a ganar más con ellos. Acuérdense lo que le decía la semana pasada. Economía real, economía financiera. La plata se mueve realmente en la economía financiera. Y ahí es donde se mueven los grandes capitales de este mundo. Entonces, si a las compañías les va bien, a usted le termina yendo bien. Entonces, se lo recomiendo. Si usted no vio el capítulo pasado, se lo recomiendo que lo vea. Importantísimo que se lo vea para que vaya cogiendo el hilo de estas cuatro sesiones en las que vamos a estar trabajando. Entonces, hay una expectativa de una mayor rentabilidad, pero hay una palabrita que nos golpea a todos y es la volatilidad en el corto plazo. Entonces, normalmente la renta variable tiene una volatilidad en el corto plazo. Hay que tener un muy buen feeling para saber en qué meterse, para saber en qué tipo de opciones de pronto meterse que no sean tan volátiles. De esto vamos a hablar también en todo este tipo de encuentros que estamos teniendo. Entonces, por un lado hay una expectativa de rentabilidad, pero por otro lado hay un tema de volatilidad que hay que tener muy claro en cómo funciona en el corto plazo. Otra opción de inversión es el mercado de divisas, por supuesto, mercado de divisas. Algunos hablan de forex y todo ese tipo de cosas, de plataformas y todo eso. De esto hay que saber y hay que tener, para poder hacer transacciones de mercado de divisas, hay que tener comparables, ¿no? El dólar con el euro, el yen con el yuan y todo ese tipo de cosas para uno saber en qué se está metiendo, en qué tipo de cosas se está metiendo. Tener en este momento dólares es una buena opción. Sí, claro, es buena opción por este tiempo. Yo creo que el dólar va a bajar un poquitico más. Hoy estaba a 3.830 y pico, más o menos. Hay expectativa de que baje a 3.700, pero que después vuelva y suba. Entonces, pero no a 4.000 y pico. La expectativa no está que llegue a 4.000 y pico. Entonces, podemos ganarnos ahí un porcentaje. Lo que pasa es que el dólar no puede dejar de que crezca mucho ni de que baje mucho. Pero sí es un refugio porque nos blinda de inflación. Definitivamente, el dólar nos blinda de inflación de inmediato. Entonces, es una buena opción coger el dinero y colocarlo en el mercado de divisas. Claro que sí. Ahora, usted me dice, ¿criptomonedas, Wilson? Sí, también está ahí. También, porque las criptomonedas son un tipo de moneda que usted la puede intercambiar, que es una moneda virtual, por supuesto, pero que usted la puede intercambiar. Las criptos lo puede hacer. Paola. Tenemos una pregunta de la doctora Amparo Jiménez. La mayoría de CETES ofrecen menos del 6.5%. ¿Cuáles son mayores del 6.5%? Pues, doctora, hay varios. O sea, hoy en día, doctora, hay portafolios que le ofrecen. Por ejemplo, hay productos financieros que usted puede preguntarse, doctora, que están por encima de esos porcentajes. Por ejemplo, hay opciones cerradas, que uno dice, las comisionistas de bolsa lo aperturan permanentemente. El 6.4%, el 6.5%, el 6.7%, el 6.8%, hay algunas que están al 7%, con firmas comisionistas se pueden revisar. Pero los CDTs, claro, por supuesto, los CDTs hoy en día se están fortaleciendo. Y si de pronto algunos no están al 6.5%, de pronto miremos si hay unas, de pronto no tan al ras, pero si están cerquita, termina siendo también una muy buena opción. Esto, ¿por qué se los digo? Porque el CDT le permite a usted, por un lado, doctora, tener la plática allí, asegurarla. Tirar su dinero a renta fija, doctora, a renta variable en este momento es entrar perdiendo. Que después usted va a ganar, sí. Lo que pasa es que entrar perdiendo es muy fuerte. Yo no sé si eso le parece a usted. Es como si uno entrara a un partido de fútbol y apenas entrara al partido de fútbol, hay una falta a favor del equipo contrario y le dicen a uno, métase a la barrera y le meten un pelotazo en la cara. O sea, ya se le quitan a uno las ganas de seguir jugando fútbol. Se le quitan las ganas. Entonces, entrar perdiendo no es fácil. Yo le recomiendo una renta fija, unos CDTs. Pregúntele a su asesor doctora de comedal que le pueda ayudar con este tipo de cosas. Entonces, piénsese siempre en quién le está ofreciendo el portafolio y piénsese en que estos portafolios tienen que estar respaldados y la organización le da todo el respaldo suficiente. Así que es una buena opción. Mercado de divisas. Estamos viendo entonces el tema de criptomonedas. Hoy en día hay plataformas con las que usted puede comprar criptomonedas, por supuesto. Por ejemplo, Binance es una plataforma con la que usted puede comprar criptomonedas. Usted puede comprar a través de plataformas como Buda. Hay varias. Hay otra que se llama Troya. Hay varias. Hay varias con las que usted pueda utilizar. Genius es otra con la que usted puede comprar. Pero le recomiendo, si alguno lo ve, lo va a hacer. Principalmente Binance. Es como la plataforma más recomendada para esto. El mercado de divisas. Es un mercado de alta liquidez. Es un mercado de alta liquidez porque siempre hay dinero que está fluyendo en el mercado. Hay gente que tiene apetito por compra de divisas. Entonces, es un mercado de alta liquidez. Se mueve muy rápidamente. Hay transacciones permanentemente en el que usted puede recuperar rápidamente el dinero que usted ha invertido. Y algunas de ellas le permiten definitivamente cubrir esa inflación. Hay que tener en cuenta que los demás países también están en proceso inflacionario. Casi todos los países del mundo están en este momento experimentando altas tasas de inflación. Pero esas tasas de inflación de ellos, ellos tienen una mayor oportunidad de recuperarse rápidamente. Aquí en Colombia no es tan rápido recuperarse la inflación. Entonces, el mercado de divisas te permite comprar barato en este momento, esperar un repunte en el valor de cotización de la moneda y cubrirte la inflación principalmente. ¿Qué es lo débil? Pues que hay gente que no sabe de este tipo de cosas. Arranca de cualquier forma. Salgo a comprar dólares de una. No sé cuándo venderlo. No sé dónde comprar. No sé cuál es el precio de compra. No sé cuál es el precio de venta. Entonces, terminan cometiendo muchísimos errores aquí. Y al final terminan también perdiendo plata. Entonces, hay lugares en los que usted puede comprar dólares a buenos precios. Normalmente, las entidades financieras no son para este tipo de cosas. Para eso existen las casas de cambio. Las casas que se dedican a este tema de divisas con las que usted puede conseguir más barato. Pero tiene que saber cuáles son porque hay algunas que mueven dinero negro y todo ese tipo de cosas. Así que, ojo con esto, que no se van a meter a temas de lavado de activos sin darse en cuenta. Así que, hay casas de cambio que sí le pueden dar todo el respaldo para que usted pueda adquirir este tipo de divisas, por supuesto. Entonces, mercado de divisas es otra. Mercado de materias primas, recomendadísimo hoy en día. Entonces, por ejemplo, meterse al tema del agro hoy en día es muy bueno y va a seguir siendo muy bueno meterse en el tema del agro. Se ha puesto muy de moda, muy, muy de moda el mercado del cannabis. Se ha puesto súper de moda hoy en día en Colombia. Varias compañías están aperturando el mercado de cannabis medicinal, lógicamente. Próximamente será recreativo, por ahora es medicinal. Es una muy buena alternativa. Mercado, por ejemplo, del trigo, mercado, por ejemplo, de la caña, mercado, por ejemplo, del aguacate. Compañías que le permiten a usted invertir allí para ello subsidiar sus operaciones. Es buenísimo. Mercado de la papa. Está súper buenísimo ahorita para los inversionistas, no tanto para el agricultor. Recuerda que aquí pasa algo muy extraño, ¿no? El agricultor no es rico, no es millonario y debería ser, porque él es el que alimenta a todo el mundo. En algún momento ojalá sea así. Entonces, materiales agrícolas, energía, súper recomendadísimo comprar acciones del sector energético. Se lo recomiendo al 100% comprar acciones de EPM, de Celsia, de la empresa Energía de Bogotá, aunque no tanto, yo les recomiendo más, Celsia, por ejemplo, porque tiene respaldo del GEA. Metales, oro y plata, recomendadísimo. El acero, recomendadísimo en este momento. Entonces, invertir en compañías como Acesco es una muy buena oportunidad. Y metales preciosos, por supuesto. De esto, esmeraldas principalmente, de esto puedes buscar oportunidades de inversión y firmas que se dedican a esto. Paola, hola. Tenemos una nueva pregunta del doctor Andrés Ríos. Es decir, si yo compro dólares en las casas de cambio, no necesariamente me entregan los billetes si lo hago como inversión. En las casas de cambio sí, doctor. En las casas de cambio sí le entregan a ustedes, sino que hay portafolios como, por ejemplo, le invito a que usted revise con su fondo de pensiones. Un fondo de pensiones, háblese con el fondo de pensiones voluntario y pregúntese qué portafolios tiene en este momento de dólares. Porque muchos tienen en este momento. Entonces, pregúntese qué tienen allí. Y seguro allí puede arrancar con un tema. Está sujeto a la tasa de cambio, lógicamente. Pero en este momento es una opción de refugio. Entonces, lo puede consultar por allí o lo puede consultar con firmas comisionistas de bolsa. Me gusta más con administradoras para que arranque y no tanto con firmas comisionistas, doctor. ¿Vale? Entonces, retomo. Materiales agrícolas, energía, sector energético. Se lo recomiendo muchísimo. Hoy en día se está trabajando mucho en esta evolución de energías limpias. Y ese es el futuro. Definitivamente ha sido el pasado, es el presente y será el futuro. El tema de la energía. El tema de metales, recomendadísimo. El tema de oro. Usted puede comprar oro en algunas plataformas que son seguras, que le venden custodia y todo ese tipo de cosas. Que le entregan a usted la pepita para que la lleve para la casa. O ellos se la guardan y le cobran a usted un porcentaje. Creo que es el 0,02 del valor total que usted tiene comprado anual. Entonces, termina siendo también un tema interesante por la custodia que ellos mismos le generan. Y cuando se la quiere sacar, la saca. Y cuando la quiere vender, la vende. Y ellos mismos se la compran. Es decir, este es un mercado súper interesante también. El tema de metales. Entonces, antes de invertir es necesario hacerse unas preguntas importantísimas. Importantísimas. ¿Qué objetivos me propongo? ¿Cuáles son mis objetivos como tal? ¿Cuál es la rentabilidad que yo espero? ¿Y cuál es mi adversional riesgo? Yo siempre he dicho que uno solo conoce su riesgo cuando uno está perdiendo plata. Pero acuérdese que desde el punto de vista del riesgo, existen tres, normalmente tres tipos de perfil de riesgo. Perfil de riesgo. Normalmente hay tres. Las firmas comisionistas y los fondos de pensiones se han inventado otras. Que está por acá por la mitad, entre este y este, y hay otro que está entre este y este. Pero los tres que más se conocen son agresivo, agresivo, moderado y conservador. Como dicen, agresivo son personas que invierten dinero y no les importan las desvalorizaciones en el corto plazo. Están pensando más en rentabilidades de largo plazo. Entonces, y que siguen alimentando las inversiones. Entonces, esas personas agresivas tienen mejores oportunidades en el largo plazo. ¿Otra pregunta, Paola? Sí. Sí, Wilson. Tenemos una pregunta de la doctora Olga. En algunas empresas hay fondos de empleados en los que uno puede hacer un ahorro y la empresa aporta un porcentaje hasta el 50%. ¿Hay otras opciones mejores a estas en el mercado? ¿Con inversiones en renta fija y renta variable, por ejemplo, que valga la pena hacer el cambio? No, 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 doctora. Si usted tiene la oportunidad en su compañía, yo ya sé usted dónde trabaja. Ya sé. Porque son pocas compañías en el país que la tienen y yo ya sé usted dónde trabaja. Entonces, en esa compañía en la que usted trabaja, es una de las compañías que cotiza en bolsa y que le entrega a los empleados unos muy buenos paquetes de beneficio. Estoy segurísimo de dónde trabaja. Entonces, esa compañía tiene algo que se llama un fondo mutuo de inversión. Ese fondo mutuo, doctora, por cada peso le regala a usted 0.5 de ese peso. En este momento, eso significa que usted tiene una inversión mensual del 50% sin ningún tipo de riesgo. Sin ningún tipo de riesgo. Cero riesgo igual a cero, doctora. Yo sé que esto tiene unos topes en esa compañía. Usted no puede ahorrar, o la puede ahorrar 5 millones y que le regalen 2 y medio, 10 millones y que le regalen 5, pero tiene unos topes. Topéelo, doctora. Todos los meses. Hágalo. Porque eso son inversiones a cero riesgo. Eso es una inversión de renta fija, pero como si fuera renta variable. Porque ninguna renta variable en este momento está a ese nivel. Así que, doctora, si no le alcanza para el total, dígame y yo le paso lo que le hace fuerte. Y hacemos negocio. Eso es fantástico, doctora. Recomendado 100%. Agresivo, entonces. Moderado. Acepto algo de riesgo. Por supuesto, acepto algo de riesgo, pero no soy tan arriesgado. Tengo una composición de un patrimonio, algo de renta fija y renta variable. Normalmente tengo 45, 55 o 50, 50 o 55, 45 entre renta fija y renta variable. Y el conservador es una persona que lo que está buscando más que todo es cuidar su capital y lo tiene casi todo en renta fija, donde no pierde el dinero que está invirtiendo. ¿Sí, Paula? Tenemos una nueva pregunta a la doctora Olga. ¿Usted recomienda invertir en la plataforma GOR Arbit? Doctora, no la conozco. Honestamente no la conozco. No sé qué plataforma es. Déjenme la de tarea. Yo la hago investigar del equipo. Si quieres, escríbamelo por el chat. Escríbamelo por el chat. Del equipo de trabajo mío. Lo hago investigar y le cuento en la próxima, ¿vale? No se los olvide dentro de ocho días preguntarme, ¿vale? La voy a hacer investigar. Pero no, no me conozco todas las plataformas, doctora. Me conozco las más tradicionales, pero esa no la he escuchado. Entonces, estos son los perfiles entonces de riesgo para que ustedes lo tengan en cuenta. Algunos por acá se han inventado una que es, no sé, se han inventado una que esté aquí con un nombrecito por acá y se han inventado otra por acá con otro nombrecito. Que ni es muy agresivo, ni es muy moderado, que ni es muy conservador, ni es muy moderado. Pero normalmente son esos tres perfiles de inversión que existen en el mercado. De ahí para allá, las firmas comisionistas inventan otro. Entonces, piensen en cuáles son esos planes que usted tiene. ¿Para qué invierto yo? Esto es increíblemente fácil para que usted lo tenga muy en cuenta. Existe, usted hace su contabilidad anual, los que están obligados a presentar contabilidad o los que no, miran con su tributarista más o menos cómo está su información tributaria y de allí pueden más o menos saber cómo se está comportando en materia de balances o de estados financieros. Hay dos principales estados financieros. Hay un tercero que es fundamental que se llama el flujo de caja. El flujo de caja para mí es el principal estado financiero que existe, pero los dos más reconocidos que hay son el balance general o estado de la situación económica o financiera de la empresa o de la persona y el P&G, que es el estado de resultados. La gente debe aprender a identificar que el balance general está compuesto por tres grandes agrupaciones de cuentas. Los activos, los pasivos y los patrimonios. Los activos, pasivos, patrimonios. Activos es todo lo que yo tengo, todo, así lo debo, pero es todo lo que yo tengo. Pasivos es todo lo que yo debo. Y patrimonio es la diferencia entre el activo y el pasivo. Es decir, entre todo lo que tengo a nombre mío menos lo que no es mío, ahora sí me queda lo que realmente es mío. Ese es el patrimonio. Y el P&G se mueve con dos grandes cuentas o agrupaciones, que son ingresos y gastos. Todo lo que me ingresa menos todo lo que me gasta, al final que me queda, la utilidad. Entonces, hay personas hoy en día que se llenan de pasivos o adquieren pasivos, es decir, todo lo que yo debo, pero para generar gastos. Ese es el peor de los escenarios, el peor de los escenarios. Pero la gente lo hace. La gente se llena de pasivos para generar gastos. Y usted ve cantidad de personas en este tipo de cosas. Wilson, comprar un carro a crédito es un pasivo, sí. Si no es para generarte algún tipo de ingreso, no. Es que todo lo que no te genera ingreso es pasivo, prácticamente, financieramente hablando. Financieramente hablando. Lo que no te genera movimiento de capital termina siendo un pasivo. Entonces, ahora, pero Wilson, a mí mi contador le dice que es un activo mío. Sí, es un activo contable, pero no un activo financiero. Entonces, usted está comprando activos contables, más no activos financieros. Entonces, si usted los compró a crédito, pues peor, se metió en un gasto. Entonces, a usted le está saliendo no solamente más caro, sino que lo tiene que sostener. Entonces, se metió en un tema de doble pérdida. ¿Qué es lo que yo debería hacer y qué es lo que yo les propongo que hagamos? Si vamos a adquirir pasivos, que sean esos pasivos para adquirir activos. Ya sean activos de capital o activos financieros. Recuerden lo que les dije ahorita. Invertir con dinero de otro es extraordinario. Porque yo, si no tengo la opción de inversión, tengo cómo apalancarme con otro. Y ese otro me va a hacer ganar plata. Entonces, es la mejor de las oportunidades que yo tengo. Se la recomiendo definitivamente. Wilson, endeudarme para montar oportunidades de negocio, oportunidades de inversión es bueno. Pero, por supuesto que es bueno. Lo que pasa es que hay que valorar que si esa oportunidad, qué tan real es. Porque si eso no es una oportunidad real, termina siendo malo. En vez de ser una inversión, termina siendo un gasto. ¿De acuerdo? Pero si de verdad es una oportunidad de inversión, hágalo. Entonces, un activo de capital o un activo financiero. Ese activo, si da resultado, termina convirtiéndose en un mayor ingreso. Que ese mayor ingreso puede hacer dos cosas. O lo conviertes en gasto o lo reinviertes. Tienes esos dos caminos. O lo reinviertes o lo conviertes en un gasto. Pues, ¿yo qué te digo? Pues, ojalá tengas de los dos componentes. Pues, si tienes más gastos, pues, trata de suplir algo de gastos con ello. Pero seguir generando una posición de reinversión. Siempre te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque hay inversiones que son de muy largo plazo. Muy, muy largo plazo. Y que uno no va a tocar nunca. Y es lo que yo les recomiendo a ustedes. Tengan inversiones de muy largo plazo. Que ustedes no toquen. Que ustedes olviden que ese dinero existe definitivamente. Lo que pasa es que olvidarse de la plata es difícil. Yo lo sé. Olvidarse de la plata es difícil. Pero uno debe aprender a invertir en el largo plazo. En el más largo plazo que pueda. Así que esto es una pauta y una súper recomendación que le doy. Hay oportunidades de inversión en este momento. Pero, por supuesto, claro que sí. Claro que hay oportunidades de inversión. Lo que pasa es que existen cuatro anclas de la economía que es importante que usted aprenda a dimensionar. Nuestro país es un país de oportunidades de inversión. Lo que pasa es que, vuelvo y les digo, en simplemente la bolsa de valores solamente 300 mil personas. Invertimos en la bolsa de valores 300 mil personas. Es decir, los grandes capitales a los que están las grandes compañías del país, no las movemos nosotros. Las mueven son los extranjeros. Los extranjeros creen en nuestra economía. Nosotros no. Miren, increíble. Los extranjeros creen en nuestra economía e invierten en nuestro país. Nosotros no. Increíble. Pero así es. Cuatro anclas de nuestra economía. Que sin estas cuatro anclas, sin estas, si estas cuatro anclas de la economía no están claras, al país no le va bien. La primera es el ancla monetario. Este país necesita tener una política monetaria clarísima y en este momento no está claro por el tema de las elecciones que están pasando. Tenemos un problema inflacional muy fuerte que se puede convertir en dos dígitos y esto generaría un proceso también de devaluación de nuestra moneda. Daría que el dólar repunte otra vez por la desvalorización y la pérdida de peso de nuestra economía, por supuesto. Así que allí hay un riesgo. Tenemos un ancla fiscal que es el tema de los impuestos. Muy probablemente dependiendo de quién sea el presidente de la república, aunque yo creo que quien sea le va a tocar hacer una reforma tributaria. Creo que sí y creo que los grandes capitales van a ser grabados esta vez. Creo que sí lo van a tener que hacer porque ya la clase media y baja ya no hay de dónde sacar, ya no hay de dónde exprimir más. Y no acaban con la clase media de este país. Entonces hay una inestabilidad fiscal que eso no beneficia a la inversión. No lo beneficia. Así que allí hay un tema de inestabilidad. Hay un tema social también que es un ancla. Pues ustedes ven la división que hay en el país en este momento prácticamente de dos sectores que están en contienda. Y eso ha sido polarizado por la cuarta ancla que es el tema político. Estamos en un proceso electoral con marcas demasiado, demasiado claras. Así que estas cuatro anclas de nuestra economía no están funcionando de la manera adecuada y ni si no funcionan de la manera adecuada no es atractivo a veces invertir acá. Entonces por eso a veces nuestras inversiones, cuando uno habla de inversiones en activos financieros, ya como temas de acciones y bonos y todo ese tipo de cosas, pensarse en Colombia a veces no es tan atractivo. Es mejor pensarse en el exterior y tener de pronto inversiones en el exterior, pero con cobertura de tasa. De esto lo vamos a hablar también más adelante. Pues estas cuatro anclas no nos están dando un buen panorama. Mire, por ejemplo, esto. Año, si usted lo ve, año 2020, en el primer trimestre, segundo, extra el comportamiento de las acciones desde el año 2015. Veníamos en un rally definitivamente a este crecimiento. Esto se llama una línea creciente en las inversiones. Entonces, cae rotundamente, rotundamente con la pandemia. Las inversiones se fueron literalmente al piso con la pandemia, pero empezaron en el segundo semestre a recuperarse. Quien estaba aquí, mire lo que pasó cuando llega el tema de la pandemia. O sea, esa persona, si no es un inversionista y si no conoce su perfil de inversionista, termina teniendo un colapso y termina materializando pérdidas. Y diciendo, yo me salgo de esto, el mundo se acabó definitivamente y yo materializo pérdidas. Así de simple. Y mucha gente en el mundo salió a vender y sabe quiénes la hicieron perfecta. Saben quiénes ganaron definitivamente quien entró a invertir acá. Los que arrancaron a invertir acá, que es ilógico, ilógico. No tiene lógica que uno en una crisis tan tenaz a nivel mundial, uno saque plata e invierta. La gente que sacó dinero en la pandemia como tal y a muchos nosotros les asesoramos. Muchas personas que son asesorados, por ejemplo, les dijimos, es el momento. Y algunos decían, pero ¿cómo si el mundo, el mundo va a acabar? No, el mundo no va a acabar. Esto se va a recuperar porque esto es cíclico. Siempre han habido crisis, siempre han habido crisis y el mercado vuelve y se levanta. Muchos ganaron mucho dinero, definitivamente. Los que no soportaron salieron y se fueron y materializaron pérdidas. Porque esto no es para todo el mundo, vuelvo y le digo. Las inversiones no son para todo el mundo. Y lo primero que usted debe conocer y que debe identificar es su perfil de inversionista. Paola, vamos a hacer una segunda rifa, ¿vale? Vamos a hacer una segunda rifa. Quiero que tengamos la oportunidad, los primeros 10. Vamos a ver. La voy a colocar facilísima, Paola, para que lo tengamos allí, ¿vale? Claro que sí. Sí, claro que sí. Vale, los primeros 10. Les voy a enviar una herramienta para que usted tenga de su perfil de inversionista. Los primeros 10 que contesten acertadamente a esta pregunta se van a llevar. Tú ya tienes los 10 de la pasada, Paola, ¿no? Sí, ya tengo los 10 de la primera. Ajá. Y quiénes fueron, ¿los podemos mencionar? Sí, tenemos al doctor Edison Montoya, Luz Cañaveral, Maribel Maecha, David Muñoz, Amparo Jiménez, Diana Carolina Muñoz, Natali Pilla, Daniela Monsalve, Pablo Navarro, Julian Andrea Cano. Excelente, fantástico. Doctora Luz Ángela Cañaveral, un saludo especial para usted. Me alegra que esté muy juicioso. Y a todos los que se lo ganaron, fantástico. Los felicito. Se van a llevar una súper herramienta. Esta otra es espectacular también. Esta mide realmente en gran parte, en gran parte, el perfil de inversionista que usted tiene. Le voy a regalar una herramienta para que usted se conozca o tenga un acercamiento y usted sepa más o menos su perfil de inversionista. Los primeros 10, Paola, que contesten a esta pregunta que voy a decir ya, no vas a dar respuestas. No vas a decir qué están respondiendo los demás. Les damos 30 segundos y a los 30 segundos doy la respuesta y ya tú miras que han respondido, ¿vale? Claro que sí. Manos en el teclado, por favor, solo los primeros 10. Los primeros 10 que respondan a esta pregunta se llevan la herramienta. Facilísimo. ¿Cuáles son los diferentes perfiles de riesgo? ¿Cuáles son los diferentes perfiles de riesgo? Ya. Empieza a escribir. Los primeros 10 que escriban cuáles son los diferentes perfiles de riesgo. Les regalo. Vuelta de correo. Los primeros 10. Les regalamos la herramienta para que usted conozca cuál es su perfil de inversionista. De una vez. Manos en el teclado y sigue escribiendo. Sigue escribiendo. Si tiene un error, si escribió una F y era una E, no importa. No importa. Si escribió con una letra que no era así, no importa. Escríbalos. Escríbalos. Vamos. Escríbalos. Vamos. Eso sí, debe de decir las palabras adecuadas, por supuesto. Pero no con la ortografía. De pronto se te va una letrica. No importa. No importa. ¿Están escribiendo, Paola? Sí. Sí. Ok, vale, perfecto. ¿Los tenemos ya? Sí, déjame hacer el recuento porque realmente contestaron muchas personas. Vale, perfecto. Cerremos ya. Hasta ahí tuvimos ocasión. Cerremos ya. Los tres son agresivo, moderado y conservador. Que en los primeros diez que escribieron esos tres, once, llevan su perfil de inversionista de inmediato, Paola. ¿Vale? Para que lo tengamos ahí en cuenta. Claro que sí, Wilson. Ok, vale. Los índices en este momento no están reflejando la realidad en este instante. Miren que hay unas caídas. Mire, otra vez aquí muestro el tema de la pandemia. Otra vez, año 2020, la recuperación fuerte. Los que estaban aquí, miren los temas cuando usted entra aquí. Cuando usted entró aquí y experimentó esto, yo me imagino que el corrientazo fue impresionante. Si usted entró aquí en los mercados y experimentó esta caída. Impresionante. Pero el largo plazo siempre premia al inversionista. Mire lo que pasó después. Si usted pasó este susto, soportó, mordió la almohada todas las noches y aguantó. Mire lo que pasó después. En poco tiempo, en cuestión de unos cuatro o cinco meses, esto volvió nuevamente a repuntar y mire cuál ha sido el crecimiento. Mire aquí. Ahora, hay otros que están experimentando esta caída que está acá. Hay que soportarla también. Soportamos semejante caída. Semejante caída. Hay que soportar esta. En este momento, las caídas están en más o menos el 20%. En más o menos el 20%. Yo sé que perder el 20% o tener una desvalorización del 20% asusta. Yo sé. Pero créanme que esto se va a volver a recuperar. Lo único que podría pasar peor, ¿saben qué es? Pues una guerra atómica. Una guerra nuclear. La que tiran bombas. Y sí le digo, si llega a suceder ese tipo de cosas, no se preocupe. Todos vamos a morir. Todos. Así que no se preocupe. No diga, ay, no, es que esta bomba. O estas 400 bombas que tiraron. No, mire, la radiación nos va a matar. Así que ahí sí. Respo. No hay problema. Pero si eso no sucede, que ojalá, pues, aunque hoy en día todo es posible que suceda. Pero si eso no sucede, el mercado se va a recuperar. Y vamos a experimentar, lógicamente, una nueva recuperación de todo esto. Pero en este momento los índices no están reflejando todo eso. Hay una nueva crisis financiera, por supuesto, que si la soportamos, podremos seguramente tener mejores oportunidades. ¿Qué es lo que uno normalmente hace? Compran las crisis. Mire qué locura. O sea, entrar en este momento a ciertos mercados vale la pena. Por ejemplo, entrar al mercado europeo en este momento vale la pena entrar. Aunque yo les digo, espérense en una semanita más, unas dos semanitas más. Y ahí miramos a ver si podemos entrar. Pero poder entrar con algunas opciones en el mercado europeo o seguirle apuntando al mercado europeo en una dos semanitas, una semanita, vale la pena porque estamos comprando barato y el mercado se va a recuperar. Miren, por ejemplo, los índices alemanes están en recuperación otra vez. Y Alemania es el motor financiero de Europa. Así que esto tiende nuevamente a levantarse. ¿Cuál es una premisa que uno tiene en las inversiones? Compren la expectativa, venda en la noticia. Compren la expectativa, venda en la noticia. Es decir, esas expectativas que uno tiene. Si hay algo que es como si uno, no sé, pasa por la cocina y uno no ve que están preparando, pero a uno le huele rico. Hay acciones que a uno le huele rico, portafolios que a uno le huele rico y uno dice esto se va a recuperar en poco tiempo. Métase allí y cuando ya diga se recuperó el mercado, pum, venda porque es el momento o materialice ganancias. Métase la platica al bolsillo porque ganó. Haga un análisis de contexto. Les voy a enseñar un poquitico a hacer algunos análisis fundamentales para que ustedes sepan esto que es. Análisis fundamentales tienen que ver con qué es lo que ocurre en las variables, qué es lo que está sucediendo en el mundo. Porque vuelvo y les digo, meterse en este mundo es que ese mundo nos quepa en la cabeza y saber qué está pasando. Por eso hay que ver noticias, por eso hay que leer, por eso hay que buscar información, por eso hay que hacer este tipo de cosas que nos permiten estar informados. Y haga análisis de contexto. ¿A qué se debe la caída de las bolsas? Puntualmente al tema de la guerra. Puntualmente. Si la guerra no está, esto va para arriba. Esperemos que la guerra se acabe y pum, esto irá para arriba. Así de sencillo. Y que el mundo nos quepa en la cabeza. Así de sencillo. Estas son como las variables más importantes que uno debe identificar. Existen oportunidades en este momento, pero por supuesto. Las oportunidades están en este momento. Las mejores oportunidades están en este instante. En las crisis es cuando explotan estas grandes oportunidades. Y esas oportunidades son las que nos permiten visualizar desde ya en dónde va a estar el dinero. Esas son las oportunidades. El poder ver dónde va a estar el dinero en poco tiempo. En dónde va a estar, en qué sector se va a estar moviendo en la plata. Yo les recomiendo el sector agrícola al 100%. Definitivamente. El sector ganadero al 100% en este momento. En el sector de los metales, completamente en Europa, completamente en Estados Unidos también. Porque esas economías se recuperan facilísimo. Facilísimo se recuperan. Y siempre tener la lectura de qué está pasando en Estados Unidos. Haga el rastreo. Hay una cuenta que se llama investing.com. Se la recomiendo para que le haga seguimiento. Ahí usted puede ver el mercado europeo, cómo se está moviendo. Ahí usted ve los principales indicadores. Ahí ve usted el Dow Jones. Ahí ve usted el S&P 500. El S&P 500. El índice Nasdaq. Los precios del dólar, cómo se están valorizando o depreciando. Ahí usted ve toda la información y usted va haciendo un seguimiento. Y entre a la Bolsa de Valores de Colombia y mire cómo ha sido el comportamiento de las acciones también. Y usted puede hacer el seguimiento de una acción en particular y en un tiempo en específico. Entonces, le recomiendo que lo haga. Tenga seguimiento siempre de las acciones. Tenga información. Y eso a usted lo va a llevar a hacer análisis de sectores. Y va a decir, el sector energético siempre va a ser fuerte. Tiene toda la razón. El sector, por ejemplo, de baterías primas. Va a ser fundamental. Claro que sí. Va a seguir creciendo. El sector de la industria alimenticia. El consumidor está cambiando en este momento de orientación. El sector financiero está creciendo. Sí, señor. Siempre estará creciendo el sector financiero. El sector de la salud. Grandes oportunidades va a tener. El sector farmacéutico. Grandes oportunidades va a tener. Y es que es uno de los sectores que más va a crecer en el corto y mediano plazo. El sector farmacéutico. Por supuesto. Esta es la primera pandemia de estos últimos tiempos. La primera. No hay más. Se los aseguro. Primero lo escucharon por acá. Así que invertir en ese farmacéutico va a ser una gran oportunidad. Vehículos de inversión. Usted puede hacerlo a través de ya sea firmas, comisionistas de bolsa o plataformas. Plataformas. Le recomiendo, por ejemplo, para comprar acciones baratas. Somos Tree. Es una plataforma amarrada a la bolsa de valores de Colombia. Se la recomiendo definitivamente. Usted puede arrancar a comprar su propia acción con 15 mil pesos. Arráncase a comprarse una primera acción de portafolios nacionales, lógicamente. Así que recomendadísima. Por las administradoras de fondos de pensiones. Lo puede hacer sin ningún problema. Los diferentes fondos tienen alternativas. Son vehículos de inversión también. También les cobran menos comisiones que las firmas comisionistas de bolsa. Y con algunos de ustedes puede evitar el 4 por mil y todo eso. O sea que tienen más beneficios que las mismas comisionistas de bolsa. Lo que pasa es que no tienen las mismas oportunidades que las firmas comisionistas de bolsa. O lo puede hacer usted mismo a través de portafolios. Entonces usted mismo puede, por ejemplo, incursionar en el sector inmobiliario. Y usted puede meterse a hacer inversiones en este sector sin ningún problema. O en el sector agrícola. Y usted mismo comprar acciones de una empresa. En el sector del ganadero usted mismo comprar posiciones de inversión en empresas. Es decir, usted mismo puede montarse en hacer inversiones aún en la creación de sus propios negocios. Lo pueden hacer. Claro. Por ejemplo, para usted una oportunidad de negocio. Y en la que yo le creo completamente sin hacer publicidad. Torre Comedal. Para mí Torre Comedal es un hit que hay. Es un hit en el mundo de los negocios. Así que si todavía hay por ahí alguna oportunidad, pues analícenlo. Pero para mí es un hit. Identificar acciones. Por ejemplo, si a usted le gusta el mercado accionario. Quiere incursionar en el mercado accionario. Las que tengan alta liquidez. Es decir, que se muevan todo el tiempo, todos los días. Acciones de Copetrol. Acciones de Terpel. Las que son preferenciales. Ya sea de Bancolón de Asura. Algunas no les recomiendo, por ejemplo, con todo respeto, porque yo no las recomiendo en este momento. No se los recomiendo. Aunque están bajitas, no se los recomiendo. Y algunas que tienen grandes potenciales de crecimiento. Por ejemplo, este tema de las copas. Va a hacer que el valor de las acciones del GEA caigan, pero que después se levanten bastante. Por el impulso y la orientación que le va a meter estos nuevos accionistas a estas compañías. Recuerden, las compañías del GEA, su principal negocio no está en Colombia. Está por fuera del país. Son multilatinas. Y estas compañías tienen gran potencial por fuera del país. No crean que estas compañías, sus grandes capitales los mueven aquí. Los mueven principalmente afuera. Principales oportunidades de negocio. Tecnología, principalmente robótica. Principalmente robótica. Estas compañías que son startups, se las recomiendo que son compañías que están naciendo apenas, pero que tienen grandes oportunidades de crecimiento. Se las recomiendo definitivamente. Por ejemplo, el crossfunding, se lo recomiendo que es fondear compañías que están naciendo apenas. Hay una plataforma que les recomiendo que se llama A2CENSO. Se las recomiendo para que la busquen. Está amarrada la bolsa de valores de Colombia. No todas las opciones son buenas, pero hay opciones muchas que son muy, muy buenas. Entonces, se las recomiendo. Meterse en criptos. Pues, algunas personas le creen a este tema. Yo normalmente no le creo, pero puede ser una oportunidad para algunos de ustedes. El real estate, que es el sector inmobiliario al 100% recomendado. El sector salud, 100% recomendado completamente. El tema de metales, el encontrar oportunidades de compra de metales, es una gran oportunidad. Hoy en día, el sector energético también. Es decir, en esto se fundamenta en gran parte mis portafolios de inversión. Se los recomiendo como persona. Ahora, no como inversionista, sino a título personal, se los recomiendo. Hola, Paola. Tenemos dos preguntas. Una, ¿qué opinas de la plataforma AGRAT? No la conozco. No la conozco. No sé cuál es. Hay demasiadas plataformas, pero la verdad no la conozco. No sé. Y la segunda pregunta es, A2, ¿qué es? A2, CENSO. A2, CENSO. CENSO, ajá. Escribe A, el 2 y CENSO. A2, CENSO. Esta es una plataforma donde usted hace un crossfunding. Es decir, un fondeo que se le hace a compañías que están naciendo emprendimientos, pero emprendimientos que han cumplido con unos requisitos para que la Bolsa de Valores de Colombia les crea. Entonces, uno entra en esas oportunidades que son, como les digo, emprendimientos. Y hay emprendimientos que valen muchísimo la pena entrar, muchísimo la pena. Lo que pasa es que estos funcionan como si fueran unos préstamos que ustedes les hicieran. Y ellos les van pagando estos préstamos y algunos tienen muy buenas alternativas. Entonces, usted les presta ejemplos, yo qué sé, 10 millones, 20 millones a través de la plataforma. Y ellos, a través de sus resultados, van generando unos pagos de esos préstamos que usted le está haciendo. Entonces, algunos funcionan así, otros funcionan con posición de acción. Entonces, hay diferentes alternativas. No todas son buenas, pero sí hay muchas que vale la pena revisar. ¿Sí? ¿Hay más preguntas? Tenemos por acá una opinión que la hace el doctor Carlos Usky. Agrab invierte en el campo. Ah, ok, ok, doctor. Déjenme, yo la investigo. Pero lo que es un tema del campo, doctor, vale la pena, doctor. Y va a valer muchísimo la pena. Porque yo creo que con esta campaña política que se está haciendo, yo creo que todos los políticos van a tener que pensarse en el campo. Y auspiciarse y meterse antes de, es lo mejor que podemos hacer. Acuérdese, uno entra en la expectativa, vende en la noticia. O sea, uno no vende cuando, uno no entra en la noticia, uno entra en la expectativa. Y en este momento la expectativa del crecimiento y desarrollo del sector, del agro o del sector agropecuario es extraordinario. Va a ser un, van a tener seguramente un crecimiento descomunal. Así que, recomendado completamente, doctor. No conozco la operación, pero le hablo en general del sector, que es un sector de altísimo nivel de crecimiento, doctor. Tenemos otra pregunta, la doctora Luz Coñaveral. ¿Cuáles emprendimientos pueden ser buenos? Doctora, todo lo que esté amarrado, por ejemplo, al tema tecnológico, es, es muy, muy bueno. Al sector de la salud, doctora, es muy, muy bueno. Al sector alimenticio, por ejemplo, compañías o empresas o negocios, aún hasta negocios pequeños, que hacen, o que tienen negocios de, de productos muy naturales. Lo natural, por ejemplo, restaurantes hoy en día también, doctora. Doctora, el sector de la salud, doctora, el sector en el que ustedes están, es recomendadísimo al 100%, doctora. Siempre va a ser recomendado este sector en este, por este tiempo. Aunque usted sabe que este es un tema de, de que hay que hacerlo crecer lo más pronto posible para poder recuperar inversiones. Pero esos son los sectores de mayor crecimiento, doctora Ángel. Wilson, ¿alguna recomendación de esas compañías que están empezando? Bueno, pues en este momento, por ejemplo, compañías que están dedicadas a regular temas sociales, por ejemplo, plataformas tecnológicas que tengan que ver con, por ejemplo, con movilidad. Esas plataformas definitivamente van a tener grandes oportunidades. plataformas que, por ejemplo, generen, generen temas domiciliarios o temas de cobranzas y todo ese tipo de cosas van a tener grandes oportunidades de crecimiento. Para eso, les recomiendo mirarse en la paginita de AdoCenso para que ustedes vean cuáles son esas compañías que están en, en perfiladas de crecimiento. Pero las principales son las que tienen que ver con temas sociales. Esas son las que van a tener mayor desarrollo, las que tienen que ver con, con desarrollo del agro y todo eso son plataformas que van a tener gran expansión y crecimiento. La doctora Ana Tamara pregunta, ¿existen alternativas de invertir en agro sin ser propietario? Sí, claro. Doctora Tamara, es el tema, doctora Ana, por ejemplo, usted puede entrar a tener participaciones. Hoy en día no necesariamente usted es socia, sino que usted compra participaciones, por ejemplo, en cosechas. Esta compañía X tiene, va a sembrar tantos aguacates y usted va a tener la oportunidad de participar en la cosecha que se va a dar a final de año. Entonces, hoy en día usted puede participar y tener participación en cosechas y no en acciones como tal de esas compañías. Y eso termina siendo muy, muy atractivo, doctora, porque pues los que ya tienen el terreno y todo, pues no le van a vender terrenos, no le van a vender las compañías, pero sí le van a vender de pronto cosechas. Entonces, y no es que usted vaya a coger todos los aguacates, ¿no, doctora? Sino que, pues usted va a participar en los insumos que hay que comprar. Usted les da una plata, que es lo que ellos piden de participación. Ellos lo utilizarán para todo eso y cuando se venda esa tanda, le dan a usted el dinero que usted invirtió y un porcentaje de rentabilidad que hoy en día es bastante interesante, doctora. Claro que sí. Bueno, muy bien. Ocho y cuatro minutos me he pasado como siempre. Hay muchas oportunidades en este momento, principalmente en estos sectores que les estoy mencionando. Se van a venir otras oportunidades. En la siguiente sesión vamos a analizar una por una las oportunidades que tenemos. Van a salir seguramente para la próxima semana, esperando que ocurran entre el conflicto Rusia-Ucrania, otras oportunidades de inversión, pero casi siempre está centralizado en estas que les voy a, que les he mencionado. Utilicen plataformas, no les dé miedo. Hagan rastreos. ¿Es el momento de invertir? Sí, claro. Es el momento de invertir. Siempre es buen momento para invertir. Lo que pasa es que hay que ver el horizonte de inversión en el cual uno está. Si uno está en una inversión de corto plazo, pues no se meta en temas de renta variable. ¿Por qué? Porque estos son para opciones de más largo plazo. Así que vamos a ver en la siguiente sesión oportunidades diferentes que usted puede tener. Paola, hay oportunidades. Perdón, hay preguntas ya de cierre, preguntas finales. Aprovechen porque ya me he pasado de tiempo. Tenemos acá una última pregunta. Sí. Ay, qué pena. Parece que como se están despidiendo, se nos perdió la pregunta, por favor. Tenemos las personas que se ganaron el perfil de inversionista, el perfil de riesgo. Las pudiste sacar. Las leemos rápidamente antes de esa pregunta. También un segundo, por favor. Sí. Que sí, hoy se va a tomar vino también. ¿Quién me dice? No me diga que anónimo. ¿Quién me dice? A ver. Carlos, el doctor Carlos. Carlos Uñique. Doctor, ¿sabe que sí? No lo había pensado. Pues usted me dio que tomé agüita, doctor, ¿no? Pero sabe que sí, es una buena idea. O sea, mejor dicho, miércoles de vino, doctor. A partir de la semana pasada, miércoles de vino, me tomaré una copita. Muchas gracias, doctor, por la recomendación. Lo voy a hacer. Gracias. Bueno, para ir cerrando, vamos a hacer la última, a resolver la última inquietud. Wilson, ¿conoce empresas concretas de aguacates que no se roban el dinero? No, pero se lo voy a investigar, ¿vale? No, en este momento no, pero se lo voy a investigar, ¿vale? Déjenmelo de tarea, pero que se nos roben el dinero. No, pero se lo voy a investigar, se lo prometo. Lo voy a investigar. La próxima semana le voy a tener un DAP, ¿vale? Gracias por estar aquí y en la próxima nos estaremos encontrando, ¿vale? Gracias.